... ... Faltan apenas unos minutos para las 12 de la mañana, estamos en directo desde el Ayuntamiento de Valladolid para ofrecerles la constitución de la nueva corporación de la capital a la raíz de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo. Están viendo imágenes del Salón de Plenos, donde a lo largo de la próxima hora y media van a tomar posesión los 27 concejales del Ayuntamiento de Valladolid y se va a proclamar también al alcalde de la capital. Si no hay ninguna sorpresa de última hora y no se prevé que la haya, el alcalde volverá a ser durante los próximos cuatro años el socialista Oscar Puente. En este instante, todos los miembros de esa nueva corporación están recorriendo el camino que separa el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de la capital con destino al Salón de Plenos, donde están empezando a llegar. Allí, muy próxima, se encuentra nuestra compañera Eva Elvira. Eva, buenos días. Cuéntanos cómo se está desarrollando esa llegada. Más adelante conectaremos con nuestra compañera Eva Elvira para que nos cuente también de primera mano cómo está viviendo esta nueva corporación, esta apuesta de largo que se va a celebrar en el día de hoy. Como les decíamos, está previsto que el acto dure en torno a una hora y media. Está llegando todos los concejales a sus nuevos asientos para tomar posesión y después para votar quién va a ser el alcalde de la capital a lo largo de los próximos cuatro años. Hemos podido conversar con los grupos políticos antes de esta sesión para que nos cuenten cuáles son sus intenciones y en breve vamos a poder contarles cuáles van a ser los candidatos a la alcaldía. Eva, ya estás en condiciones de podernos contar cómo ha sido esa llegada. Con las concejalas y concejales electos, autoridades, señoras y señores, buenos días. Con una puntualidad inglesa ha comenzado este acto. Hace escasos minutos que los 27 concejales que van a tomar posesión de sus cargos han pasado por este pasillo y van ordenados en función del número de votos que habían obtenido primero los concejales del Partido Socialista, luego el Partido Popular. Ciudadanos, Valladolid toma la palabra y por último el representante de Vox. Ya están en el interior del salón de plenos junto con los más de 100 invitados que van a asistir a este salón de plenos a la toma de posesión de Óscar Puente, quien ha reconocido que este año está menos nervioso que hace cuatro cuando por primera vez accedió a la alcaldía del Ayuntamiento de Valladolid. Estamos escuchando a Valentín Berino, el secretario general del Ayuntamiento de Valladolid, en los preámbulos de esta formación de la nueva corporación, en concreto de la Mesa de Edad. Miembro también de la Mesa, al concejal electo, don Rodrigo Nieto García. Son dos los concejales que van a formar parte de esta Mesa de Edad, el concejal más joven, Rodrigo Nieto, del Partido Popular, y también su compañero de partido, José Antonio de Santiago Juárez, como concejal más veterano. En primer lugar, la Mesa de Edad comprobará las credenciales originales expedidas por la Junta Electoral. Bien, mientras se van cumplimentando todos los pasos burocráticos que requiere la formación de la Mesa de Edad, les podemos avanzar que hemos sabido que va a haber varios candidatos a la Alcaldía, del Ayuntamiento de Valladolid. De hecho, todos los grupos políticos, excepto Toma la Palabra, van a promover la candidatura de sus respectivos cabezas de lista. Por lo tanto, Óscar Puente, por el Partido Socialista, Pilar del Olmo, por parte del Partido Popular, Martín Fernández, de Ciudadanos, y Javier García, de Vox, se van a presentar como candidatos al Ayuntamiento de Valladolid. Y si de aquí al momento de las votaciones no ocurre ninguna sorpresa, todos ellos se van a votar a sí mismos, excepto los tres concejales de Valladolid. Toma la palabra que, tal y como resolvió una asamblea que celebraron en la tarde de ayer en el centro cívico del barrio de Las Delicias, de Valladolid Capital, le van a dar sus tres votos a Óscar Puente. Y con ellos van a conseguir una mayoría absoluta que le va a proclamar como alcalde de Valladolid para los próximos cuatro años. Está todo correcto, secretario. Procedemos a la jura o promesa del cargo de los concejales. A continuación, los 27 concejales van a tomar posesión y van a ser citados por orden de votación. En primer lugar, deberían ser los concejales del Partido Socialista los que tomen posesión. Buenos días a todos y a todas. Hoy, sin duda, es el día más importante de este mandato. Hoy damos respuesta a lo que los ciudadanos nos dijeron hace apenas tres semanas. Hoy, formalmente, damos respuesta a lo que los ciudadanos nos pidieron y desearon. Detrás de cada juramento o cada promesa, tenemos que recordar todos que hay miles de ciudadanos. No prometemos nosotros, prometemos por todos esos ciudadanos que han querido que hoy se costillese el Pleno. Y, en segundo lugar, también es el día más importante de este mandato, porque es el día que elegimos al alcalde de nuestra ciudad. Al alcalde que, mayoritariamente, han apoyado a los vecinos. Y le han dicho que queremos que nos dirijas. Y si hay algo importante en esta vida, en el ámbito de la política, es ser alcalde de tu ciudad. Yo solo les pido a todos que haya respeto. Esto es como el valor en la mili, seguro que sí. Pero que seamos ordenados para hacer el acto solemne y ágil. Muchas gracias. 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 El instante va a tomar posesión como concejal Oscar Puente. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Les recordamos que el orden en la toma de posesión de los concejales es en función de los votos conseguidos en las elecciones municipales. Por lo tanto, primero serán los concejales del Partido Socialista, a continuación los del Partido Popular, después Ciudadanos, Valladolid toma la palabra, Vox, y los dos últimos que tomarán posesión de su cargo de concejales son los dos miembros de la Mesa de Edad. Ahora es turno de Ana Redondo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Don Pedro Herrero García Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pedro Herrero acaba de tomar posesión como concejal del Ayuntamiento de Valladolid y también va a repetir a lo largo de la próxima legislatura como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la Capital. Es el turno de una de las principales novedades que va a tener el Partido Socialista de cara a la próxima legislatura. Charo Chávez, que participa en la lista del PSOE como independiente y que la pasada legislatura ya fue concejala, pero dentro de la formación sí se puede, Valladolid. Hay que hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don José Antonio Otero Rodríguez. Llega el momento también de otra de las novedades, el que fuera presidente del Colegio de Médicos de Valladolid hasta hace unos meses. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Los siguientes en jurar su cargo serán dos veteranos del Grupo Municipal Socialista, Rafaela Romero y Luis Vélez, ambos concejales con cartera en la pasada legislatura. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Luis Ángel Vélez Cristiano. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Llega ahora el turno de otra de las principales caras nuevas del Partido Socialista para la próxima legislatura. Carmen Jiménez, la primera concejala de etnia gitana que va a tener el Ayuntamiento de Valladolid. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Tres concejales del Partido Socialista faltan por tomar posesión. Victoria Soto, Juan Carlos Hernández y María Rosario Fernández. Es el turno ahora de Victoria Soto. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Diez concejales ya han tomado posesión de sus cargos. De los 27 que va a tener en la próxima legislatura el Ayuntamiento de Valladolid, repartidos de la siguiente manera. 11 del Partido Socialista, 9 de Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 3 de Valladolid toma la palabra y 1 de Vox. Es el turno de la última concejala del Partido Socialista, María Rosario Fernández. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ya han tomado posesión todos los concejales del Partido Socialista. Seis repiten en sus puestos y cinco van a tener esta dedicación como novedad a partir de los próximos días. Ahora comienza el turno de los concejales del Partido Popular. La ciudad del Olmo Moro. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Estaban de ver el juramento de Pilar del Olmo hasta hace dos días consejera de Hacienda en la Junta de Castilla y León y a partir de ahora portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid. Tras ella, el presidente provincial del partido, Jesús Julio Carnero. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Jesús Julio Carnero fue el candidato que propuso el Partido Popular hace cuatro años en esta misma toma de investidura, el candidato a la Alcaldía de Valladolid, en contraposición a Óscar Puente. Doña María de Diego Durante. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Este es un acto muy emotivo para estas dos personas. María de Diego acaba de ser un alto cargo de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, precisamente consejería que dirigía José Antonio de Santiago Juárez, la persona que le ha dado las credenciales como nueva concejala del Ayuntamiento de Valladolid. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Otras fotografías de los pocos concejales del Grupo Municipal Popular que repite mandato, puesto que ya estaba en la pasada legislatura. También lo recordarán porque disputó la presidencia del partido a nivel provincial a Jesús Julio Carnero. Marta López de la Cuesta Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El Partido Popular es relativamente curioso porque hace cuatro años también participó de esta toma de posesión como concejala del Grupo Municipal, pero escasamente días después abandonó su cargo para reincorporarse a la Junta de Castilla y León. En esta ocasión ha vuelto a formar parte de esta sesión de investidura. Y ahora el turno es de José Antonio Martínez Bermejo, el que fuera portavoz del Grupo Municipal Popular en la última mitad de la legislatura. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Las discrepancias entre Martínez Bermejo y Óscar Puente fueron uno de los principales elementos más notorios de la toma de posesión que se vivió en este Ayuntamiento hace cuatro años, cuando se estrenaba Óscar Puente en el cargo. Y falta, por el momento, el último concejal del Partido Popular, aunque después ya les hemos dicho que tendrán que tomar posesión los dos que forman la mesa de edad, ahora es el turno también de un veterano del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez. Juro, fielmente, las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad a su majestad el Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y es que Alberto Gutiérrez ya fue concejal del Ayuntamiento de Valladolid hace varios años bajo el mandato de Javier León de la Riva. En los últimos años su carrera política ha trascendido en Madrid. Para los tres concejales de Ciudadanos. Don Martín José Fernández Antóni. Don Martín José Fernández Antóni. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muchos de ustedes es posible que recuerden a Martín Fernández también en su faceta como rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Tras él, el turno es para Gemma Gómez, la actual secretaria de Organización de Ciudadanos en la provincia de Valladolid. Gracias, señora presidenta. Pedro Vicente, será el último de los tres concejales del Partido de Ciudadanos con derecho a tomar posesión en la sesión de hoy. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y ahora es el turno para los tres concejales de Valladolid. Toma la palabra tres veteranos, puesto que en la pasada legislatura formaron parte del equipo de gobierno en coalición con el Partido Socialista. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Valladolid y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como ven, los distintos concejales están alternando las dos posibles acciones, jurar o prometer el cargo. Está por ver qué papel va a jugar Manuel Sarabia en la próxima legislatura ante un más que previsible pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Valladolid. Toma la palabra. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Luego podremos hablar con los portavoces de todos los grupos municipales para que nos cuenten sus impresiones y también los planes de futuro que tienen para esta corporación vallisoletana. Ahora va a cerrar el turno Alberto Bustos, dentro de los concejales de Valladolid. Toma la palabra. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Tres concejales son los que quedan tan solo por tomar posesión. El correspondiente al grupo municipal de Vox, Javier García, y los dos concejales que forman la mesa de edad. Don Javier García Bartolomé. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, próximamente llegará el turno de las votaciones para conocer quién va a ser el próximo alcalde de Valladolid. Eso será una vez que hayan tomado posesión, como les decimos, los dos miembros de la mesa de edad, los dos concejales del Partido Popular, José Antonio de Santiago Juárez y Rodrigo Nieto. Con la conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid. Con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Rodrigo Nieto García. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid. Con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. De los 27 concejales que tiene la corporación, 17 ya habían sido concejales en algún momento de su vida del Ayuntamiento de Valladolid. Algunos en la pasada legislatura y otros hace varios años. Ahora es el momento de conocer qué partidos políticos proponen candidatos a la alcaldía de Valladolid. Y después, uno por uno, cada uno de los concejales serán llamados a votar y a depositar su papeleta en una urna que estará ubicada en la mesa presidencial. Se procede a la elección del alcalde. El señor secretario dará lectura a las reglas para la elección del mismo que están contenidas en el artículo 29 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid. A los concejales se les hará entrega de una papeleta por cada una de las candidaturas y una más en blanco y de un sobre. Introducirán una papeleta en el sobre cerrándose este. A medida que sean llamados, entregarán el sobre conteniendo la papeleta al presidente de la mesa, quien lo depositará en una urna. Solo puede emitirse voto a favor de alguno de los candidatos a la alcaldía, salvo que, finalizada la lectura de estas reglas, alguno de ellos manifieste su renuncia. Una vez terminada la votación, la mesa procederá al escrutinio, estimándose nula la papeleta que anote más de un nombre, no exprese el nombre de uno de los candidatos, no sea elegible u ofrezca duda racional sobre la identidad del candidato votado. Se considerará voto en blanco si el sobre no contuviera papeleta o esta se presentara en blanco. Si un sobre contuviera más de una papeleta, será nulo el voto que se emita en él, salvo que las papeletas estuvieran en blanco, en cuyo supuesto se tendrá como tal el voto. Finalizado el escrutinio, la mesa anunciará el resultado y proclamará al alcalde a quien hubiera obtenido la mayoría absoluta de votos y, en caso de no darse esta circunstancia en favor de ninguno de los candidatos, al concejal que encabece la lista que hubiera obtenido mayor número de votos populares en el municipio. Si hubiera reclamaciones, la mesa resolverá en el acto sobre las mismas, sin perjuicio de los recursos procedentes por parte del reclamante o reclamantes. Si no hubiera reclamación o el reclamante o reclamantes manifestara su conformidad expresa a la resolución de estas por la mesa, serán destruidas las papeletas inmediatamente. En otro caso, se unirán al expediente de la sesión, debidamente rubricadas por el presidente de la mesa y por el secretario de la misma. Quien resulte proclamado alcalde tomará posesión ante el pleno de la corporación en la forma establecida para la toma de posesión de los cargos públicos. Según las conversaciones mantenidas por los partidos políticos en los últimos días, si todo transcurre con normalidad, Óscar Puente recibirá 14 votos, los 11 de su propio partido, más 3 de Valladolid toma la palabra. Los cargolistas son don Óscar Puente Santiago, doña María del Pilar del Olmo Moro, don Martín José Fernández Santolín, don Manuel Sarabia Madrigal y don Javier García Bartolomé. Ahora mismo los concejales están recibiendo las distintas papeletas posibles para que elijan su voto y después lo puedan depositar en las urnas. Gracias. Procedemos a votación. Gracias. 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 Doña María del Carmen Jiménez Borja. Doña María Victoria Soto Olmedo. Don Juan Carlos Hernández Moreno. Doña María Rosario Fernández de Pedro. Doña María del Pilar del Olmo Moro. Don Jesús Julio Carnero García. Doña María de Diego Durante. Don Francisco de Borja García Carvajal. Doña Marta López de la Cuesta. Don José Antonio Martínez Bermejo. Don José Antonio Martínez Bermejo. Don Martín José Fernández Santolín. Doña María Gema Gómez Olmos. Don Pablo Vicente de Pedro. Don Manuel Sarabia Madrigal. Doña María Sánchez Esteban. La representación también es el mismo que el orden de la toma de posesión y en ambos casos es en función de los votos conseguidos en las urnas en los pasados comicios municipales. Don Alberto Gusto García. Don Javier García Bartolomé. Don Javier García Bartolomé. Don Rodrigo Nieto García. y don José Antonio de Santiago Juárez López. María del Pilar del Olmo Moro. Comienza la escrutinio. Javier García Bartolomé. María del Pilar del Olmo Moro. Oscar Puente Santiago. Oscar Puente Santiago. Oscar Puente Santiago. Oscar Puente Santiago. Martín José Fernández Santolín. Martín José Fernández Santolín. Martín José Fernández Santolín. Martín José Fernández Santolín. María del Pilar del Olmo Moro. María del Pilar del Olmo Moro. María del Pilar del Olmo Moro. María del Pilar del Olmo Moro María del Pilar del Olmo Moro Si no hay sorpresas, tan solo queda un voto a favor de Pilar del Olmo y todos los demás serían para Óscar Puente María del Pilar del Olmo Moro En este instante, todos los votos que quedan por contarse deberían ser para Óscar Puente según las previsiones Óscar Puente, Santiago 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 Por lo tanto, el resultado final sería Óscar Puente, 14 votos Pilar del Olmo, 9 Martín Fernández de Ciudadanos, 3 Y Javier García de Vox, 1 Óscar Puente, Santiago Ha obtenido 14 votos María del Pilar del Olmo Moro, 9 votos Martín José Fernández de Santolín, 3 votos Javier García Bartolomé, 1 voto A la vista de este resultado, esta mesa de edad proclama alcalde electo de la ciudad de Valladolid A don Óscar Puente, Santiago A igual que hiciera hace cuatro años, cuando se repitió esta misma toma de posesión Óscar Puente ha felicitado a los compañeros de otras filas políticas que le han dado su apoyo Para convertirse en alcalde de Valladolid para los próximos cuatro años Acto seguido también, como están viendo, está agradeciéndole el apoyo a sus compañeros del Partido Socialista Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de esta ciudad Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Gracias 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 Muchas gracias Buenos días a todos y todas, compañeros y compañeras de corporación y autoridades Permítanme, antes de darle la palabra a los distintos portavoces de los grupos Lo que haremos, lo que haremos de menor a mayor, como vamos a hacer a lo largo del próximo mandato Dirigirle unas palabras al que ha presidido esta sesión hasta este momento, hasta mi toma de posesión Quiero, sobre todo, expresarle mi gratitud por la sinceridad con la que ayer manifestó su ilusión Por vivir este momento y por entregar el bastón de mando al alcalde de su pueblo Una manifestación que ha recibido incomprensión de uno y otro signo político Y que desde mi punto de vista revela la necesidad de avanzar en la cultura democrática en nuestro país Yo creo que es perfectamente comprensible que cualquier vallisoletano considere un honor y una ilusión Entregar el bastón de mando al alcalde de su ciudad Pero es que en el caso de Santiago Juárez concurren otras circunstancias De carácter personal, de carácter histórico y de carácter político Si para cualquier vallisoletano es un honor y una ilusión hacer esto Para alguien que es hijo de un alcalde de Valladolid y concejal en dos etapas distintas De este último periodo democrático Es evidente que las razones que ayer esgrimía eran de puro sentido común Querido José Antonio Si alguien en tus circunstancias no siente ilusión Francamente algo malo, muy malo le pasa Creo que eso era lo normal Quiero también manifestarte a la recíproca Que para mí ha sido muy ilusionante recibir el bastón de mando de tu mano Por razones históricas, por razones políticas Pero también por razones personales Así que muchas gracias de verdad por tus palabras Vamos ya con los discursos de sesión De los distintos portavoces de los grupos políticos del Pleno Comenzando por el representante de Vox Don Javier García Bartolomé Perdón, tiene la palabra Adelante Gracias Buenos días Aludía en unas palabras del exlegidor Javier León de la Riva Que criticaba las palabras de José Antonio Santiago Juárez Dejamos con el portavoz de Vox Gracias a todos los vallesoletanos por este acto de la democracia Que es la constitución del nuevo Ayuntamiento de Valladolid Y si me permiten un breve inciso personal Quiero también dar las gracias a todas nuestras familias aquí presentes Y muy especialmente a mis padres Porque todo lo que soy a ellos se lo debo Gracias Por primera vez en la historia de nuestra ciudad Vox está presente en esta institución Y para mí es un orgullo y un honor Ejercer la representación de los miles de vallesoletanos Que nos han dado su voto para que su voz sea escuchada Quisiera también señalar el ejercicio de normalidad Que supone la presencia de Vox en las instituciones Porque normal es que un partido democrático y constitucional Y que tiene como su principal seña de identidad España y libertad Este aquí representando la pluralidad de la sociedad vallesoletana Esta seña de identidad España y libertad Significa unidad e igualdad entre todos los españoles Con los mismos derechos y las mismas obligaciones Independientemente del punto de España donde residan Significa libertad económica Significa libertad para que el Estado no nos imponga un pensamiento único Significa libertad religiosa Libertad para educar a nuestros hijos Según nuestros valores y nuestras tradiciones Y significa también libertad para defender la vida y la familia Como base de nuestra sociedad Y porque Vox viene para quedarse Sin complejos y sin falsas etiquetas que nos quieren adjudicar Nuestra labor en estos próximos cuatro años en la oposición Será ejercer la vigilancia y control del equipo de gobierno Para que trabaje por el bien común y el beneficio de la sociedad en su conjunto Lejos de sectarismos, de clientelismos o de subvenciones sin control Estudiaremos sus propuestas Y o bien las apoyaremos o bien las criticaremos Y propondremos soluciones alternativas Porque hay mucho que hacer por Valladolid Tenemos que romper con este dolce far niente Con este dulce no hacer nada Que se traduce en un lento pero inexorable declive Nuestra ciudad pierde población Desde hace demasiados años También la provincia y también Castilla y León Dependemos en exceso de tres grandes compañías industriales Y de sus empresas auxiliares Y también del trabajo funcionarial que proporciona la Junta de Castilla y León El comercio en el centro y en los barrios están en horas bajas Y solamente el turismo y la hostelería aguantan el tipo Así que no podemos perder otros cuatro años sin hacer el soterramiento de las vías Del tren a su paso por la ciudad Sin un nuevo plan general de ordenación urbana Sin el parque agroalimentario Sin la ciudad de la justicia Con el centro y los barrios languideciendo Tenemos que relanzar la actividad económica de la ciudad El Ayuntamiento tiene que ser motor del cambio Potenciar la colaboración público-privada Y la generación de riqueza y empleo Para que nuestros jóvenes no tengan que emigrar Porque no pueden desarrollar su proyecto vital aquí Tenemos que recuperar el orgullo de ser vallisoletano y español Desde Vox propondremos a la Real Academia de la Historia La declaración de Valladolid como ciudad cuna de la hispanidad Apoyando esta petición en nuestra rica historia Y en nuestros innumerables y valiosísimos legados Y por último, quiero volver a insistir En lo que tiene que ser el proyecto estratégico de ciudad Que define a Valladolid para el siglo XXI Que es el soterramiento de las vías del tren A su paso por la ciudad Es un soterramiento que podemos pagar con los 300 millones Que ya ha aprobado la Sociedad Valladolid Alta Velocidad Y que es suficiente para enterrar las vías en el tramo central de la ciudad Con un falso túnel de dos kilómetros y medio Entre la calle Tórtola y el Camino de la Esperanza Es estratégico para la ciudad Porque eliminará la barrera física que separa los barrios del centro Y que crea ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda Porque con las vías enterradas Será más fácil vender los terrenos de los talleres de Renfe Para pagar la deuda de 400 millones de euros que hoy tenemos Porque sin las vías Esos terrenos liberados serán infinitamente más atractivos Para empresas tecnológicas, de servicios y financieras Además de para construir vivienda libre y protegida Y es estratégico porque el proyecto en su conjunto Volverá a poner a Valladolid en el mapa de España Generando un impulso económico y social en la ciudad Similar a lo que significó el proyecto olímpico para Barcelona en 1992 Ya termino Deseo mucha suerte en su labor a este nuevo ayuntamiento Y que sea lo mejor para Valladolid y sus gentes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A continuación tiene la palabra la representante de Valladolid Toma la palabra doña María Sánchez Esteban Disculpe, don Javier debe apagar el micrófono Muchas gracias Ahora sí Bueno, muchas gracias y buenos días a todos y a todas Quiero desear en primer lugar un buen trabajo en beneficio de la ciudad A esta nueva corporación que hoy se constituye Y en segundo lugar quiero agradecer su dedicación a todas las personas que hoy dejan de formar parte de este pleno municipal Entenderán que tenga unas palabras especiales para mi compañera Rosalba Fonteriz Ha sido un placer Y creo que no solo para nuestro grupo compartir estos cuatro años contigo Bien, creo que puedes estar orgullosa de haber formado parte de la mayoría municipal En un mandato histórico, un mandato de cambio de época Porque está claro que la vida política municipal desde 1979 ha tenido tres etapas bien diferenciadas Y la tercera comenzó en el año 2015 No es solo una nueva etapa por el cambio en el gobierno Sino también por un momento político marcado por la pluralidad y la necesidad de acuerdo Debo reconocer que, como pueden imaginar, este discurso ha sido cambiado a lo largo de estos últimos días Y lo primero que debemos hacer es pedir disculpas porque las fuerzas que veníamos compartiendo el gobierno Y lo primero hemos hecho difícil lo que gran parte de la ciudadanía esperaba y deseaba que fuera fácil Porque habíamos demostrado durante cuatro años que éramos capaces de llegar a acuerdos por el interés de la ciudad Ese espíritu vuelve a primar hoy Y hemos acordado una hoja de ruta con los primeros 150 puntos Que cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta de este pleno para los próximos cuatro años Porque, como decía, en 2015 se inició una nueva etapa, una etapa de cambio Y creo que es indudable que se ha producido un cambio en las prioridades sociales Y en la apertura de cauces de participación Pero siempre existe un riesgo para cualquier gobierno que tiene continuidad Y es la autocomplacencia No debemos conformarnos con poder afirmar que hay cosas que están ahora mejor que hace cuatro años Tenemos que tener la mirada puesta en todas las que aún están por hacer Y esa mirada no debe ser a corto plazo Debe ser una mirada larga a los grandes retos de nuestro tiempo Este enfoque tratamos de usar cuando redactamos el programa de Valladolid Toma la Palabra Partir de los grandes desafíos globales para traducir las soluciones en un escenario local Y puede ser una buena idea fijarse en algunas de las grandes cuestiones Que están preocupando a la juventud y sacándola a la calle en los últimos años Mi hija Laia y sus compañeros de clase están seriamente preocupados Porque dicen que estamos haciendo que se derrita el Polo Norte Y ahí es donde vive Papá Noel Qué bueno es que cada vez desde más temprano Las niñas sean conscientes de la importancia de los retos ambientales Pero qué miedo da que sea demasiado tarde Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos Las reservas de petróleo, de carbón de gas y uranio se agotarán en 2060 No digo escasear, digo agotarse Eso quiere decir que queramos o no Vamos a cambiar drásticamente la manera de movernos, de cultivar o de calentar nuestros hogares No estamos hablando de un futuro lejano Estamos hablando de que gran parte de la vida de nuestras hijas o nietos Va a transcurrir de un modo muy distinto Y por tanto debemos preparar nuestras ciudades y nuestra sociedad en su conjunto Para vivir de otra forma Espero también que la vida de las próximas generaciones Esté marcada por un cambio drástico en las relaciones entre mujeres y hombres Para completar el camino de la igualdad Confío en ello porque la fuerza con la que se han abierto Paso debates y demandas feministas Va a evitar que vuelva a ser nunca más un tema de segunda Y centre nuestra preocupación La sociedad cambia cuando deja de aceptar como normales Situaciones de injusticia que se perpetúan en el tiempo Con estos y otros grandes retos en la cabeza Debemos ser capaces también de mirar a nuestros barrios y nuestras calles Imaginarlos llenos de vida, con pequeños comercios Con actividad cultural en cada plaza Con facilidades para moverse sin depender del coche Con menos ruido, con un aire más limpio Con viviendas dignas y con servicios públicos de calidad Valladolid no debe ser solamente una ciudad bonita Sino sobre todo una ciudad donde sea bonito vivir Valladolid toma la palabra, va a trabajar por ello Y lo va a hacer siendo fiel a sus principios Muchas personas creen que es inviable Que una formación de gobierno Se entretengan a hacer tres asambleas en apenas una semana Para decidir colectivamente sobre el futuro de la ciudad Que esos son asuntos muy serios que debe decidir quien entiende Siempre hemos creído que de los asuntos de la ciudad Entiende quien la vive Por eso abrimos la ciudadanía, nuestro programa La conformación de nuestras listas Y también ahora las grandes decisiones Y así hemos procurado hacerlo también desde el gobierno Dando siempre la cara, hablando con los vecinos en los barrios Con todos los colectivos y entidades Dedicando todas las horas del día, cueste lo que cueste No podemos prometer que no nos vayamos a equivocar Pero sí, damos nuestra palabra de que nunca nos vamos a esconder Vamos allá, a por otros cuatro años Deseamos a este pleno seriedad, diálogo y acierto A nuestra ciudad nos debemos Muchas gracias Javier García Es turno de Martín Fernández, portavoz de Ciudadanos Desde Ciudadanos le deseamos de verdad Que las decisiones que tome sean las que los vallisoletanos merecen Decisiones que busquen el consenso, el bien común Por eso esperamos que tenga acierto Porque si cumple con él lo que los vallisoletanos le han encomendado Que es gobernar con la ecuanimidad que le corresponde al cargo Nos tendrá siempre a su lado De otro modo, y ya se lo anticipo No podremos situarnos más que junto a los vecinos de esta ciudad Y frente a usted Y lo haremos porque usted habrá ido entonces En contra del maldato que los vallisoletanos le han dado Gobernar para todos Por eso, con la máxima lealtad, desde luego Pero con la máxima firmeza Ejerceremos cuando proceda la labor de oposición que nos corresponde Una labor de oposición y control que llevará el sello del rigor Y de la búsqueda de la mayor eficiencia en la gestión La eficiencia que merecen nuestros convecinos Nuestra ciudad tiene un potencial que se debe aprovechar Y nuestro compromiso, el del Grupo Municipal de Ciudadanos al que pongo voz No es otro que hacer que ese potencial se optimice Esta legislatura debe suponer un cambio Un avance en medidas de integración reales Y no, no me estoy refiriendo solo a la construcción de la integración ferroviaria Cuando hablo de integración me refiero a la construcción de un modelo de ciudad Un modelo de ciudad que sea un referente a nivel autonómico y a nivel nacional Por fin, construyamos una ciudad de futuro para los vallesoletanos Una ciudad a la que nadie tenga que renunciar De la que nadie tenga que marcharse Una ciudad habitable, desde luego Y es en esa habitabilidad donde entran conceptos como la sostenibilidad De la que tanto hemos hablado Una sostenibilidad que tenga en cuenta el bien del vecino y de la ciudad Una sostenibilidad que no se construya contra nadie Sino que permita el desarrollo pleno de los ámbitos social, económico y medioambiental En otras palabras, una ciudad verdaderamente sostenible y habitable También una ciudad activa y atractiva Que ofrezca la posibilidad de asentar y ver crecer un negocio La posibilidad de emprender, de crear un hogar Una ciudad que sea competitiva en la captación de inversiones Diversa en su tejido productivo Creativa en la adaptación a esta nueva revolución industrial en la que estamos viviendo Una adaptación que no pasa por actitudes paternalistas Sino que debe cimentarse en la escucha de las necesidades reales de los vecinos De las empresarias, de las emprendedoras Una ciudad también solidaria Que se preocupe por los diferentes colectivos que la integran y que la necesitan En los momentos más complicados de sus vidas La ciudad no puede olvidarse de los que lo pasan mal De los más desfavorecidos De aquellos a los que la vida les ha dado la espalda Y no es paliar, señor Puente Es prevenir Prevenir favoreciendo la participación de los diferentes colectivos Asumiendo con políticas de envejecimiento activo lo que es una realidad en Valladolid Como lo es en Castilla y León Como lo es en España Como lo es en Europa Nos estamos haciendo viejos Es prevenir creando hogar Es prevenir integrando las diferentes culturas y costumbres con las que convivimos en el día a día Una ciudad, la nuestra, que es tierra de saber antes que tierra de sabor No se puede olvidar que Valladolid ha atraído a miles de estudiantes desde diferentes puntos de España Con su oferta universitaria Y que siendo activa y atractiva Puede seguir atrayendo a miles de estudiantes En una sociedad global Estudiantes de todo el mundo Una ciudad donde el conocimiento se valore Donde la innovación esté a la orden del día Donde el talento encuentre sus espacios y no tenga que marcharse Por eso la colaboración con las empresas, con las ciudades hermanadas con la nuestra Debe ser un foco de atención Atención prioritaria para que Valladolid se vea beneficiada Perdón Todo esto sin dejar de lado el impulso a la institución pública más importante y más democrática que tenemos Nuestra lengua El español ha de ser el vínculo que nos acerque al mundo Ahí está el centenario del nacimiento de Miguel de Libes el año próximo Por poner sólo un ejemplo de lo que el español puede servir A la hora de crear ese modelo de ciudad al que me he referido con anterioridad Valladolid como ciudad de cultura Señor Puente Si sabe usted ver ese potencial en Valladolid No dude de que este grupo municipal estará a su lado Ahí nos encontrará Bien para apoyarle Bien para hacer una labor leal de seguimiento y control Por el contrario Y como le anticipé Si usted no sabe gestionar la confianza de los vallesoletanos No sólo nos tendrán frente a nosotros Sino que se enfrentará también a nuestros vecinos Y así se lo haremos saber Y ahí, se lo digo ya Primará la lealtad de nuestro grupo para con los vallesoletanos Termino ya Decía un escritor estadounidense Un ecologista del siglo XIX Que las cosas no cambian Que somos nosotros los que cambiamos Pues bien, demostremos a Zorro Que el cambio sí es posible Cuando el fin último es el bien de los ciudadanos Tenemos ante todos nosotros Señores, señoras concejales y concejalas Una oportunidad colosal No la desaprovechemos Muchas gracias El discurso de Martín Fernández El portavoz de Ciudadanos se ha centrado principalmente En recuperar el impulso económico en Valladolid Para no perder población Y para que la ciudad siga avanzando Y generando oportunidades laborales Muchas gracias Compañeros y compañeras de Corporación Señoras y señores Quiero comenzar con un mensaje de agradecimiento A todas las personas que participaron En las pasadas elecciones municipales Cualquiera que fuera el sentido de su voto Y con gratitud especial, como es lógico Para quienes confiaron en la candidatura Presentada por el Partido Popular Nos esforzaremos por estar a la altura de esa confianza Y quiero empezar también Reconociendo el triunfo del Partido Socialista Y felicitando por él A su alcalde A nuestro alcalde Al señor Puente Y a su grupo Esta es la grandeza de la democracia Es tan importante Que en estos más de 40 años de Constitución Hayamos podido elegir libremente A nuestros representantes En pueblos y ciudades Que los que hemos perdido Las elecciones Tengamos la grandeza De reconocer Y de saber perder Porque aquí Lo único importante Es que Valladolid Salga ganando Mi deseo Es que dentro de cuatro años Cuando todos los que formamos parte de este Pleno Salgamos por la puerta Lo hagamos satisfechos de haber realizado Bien nuestro trabajo Nuestro papel en beneficio de la ciudad Ya sea en el gobierno O en tareas de oposición Para contribuir a ese deseo Desde el grupo popular En el que estamos Vamos a hacer una oposición Firme, leal y constructiva Firme Porque una oposición Atenta a los problemas Y a las necesidades Argumentada Seria Rigurosa En nuestra tarea de control Es necesaria Para que las cosas Funcionen mejor En la ciudad Leal Ante todo Con los vecinos De modo que nuestros planteamientos Se basen siempre En pensar en lo mejor Para ellos Pero también leal En el sentido De respeto institucional Tanto al equipo de gobierno Como a todos los miembros De la corporación Incluidas por supuesto Las minorías Tenemos que conseguir Que este ayuntamiento Sea la casa de todos Y constructiva Porque los populares Nos presentamos Para construir La mejor Valladolid posible Y esa es la razón De que estemos aquí Porque la oposición No solo conlleva Funciones de control Sino también De impulso Y porque la ciudad No es de quien gana Las elecciones Sino de todos los vecinos Hay casi 60.000 personas Que le han dado su voto Señor Puente Pero también Más de 100.000 Que han votado Al resto de fuerzas políticas Representadas En este pleno Y quien gobierna Tiene la obligación De gobernar Para todos Por eso Hará bien En escuchar A todos Y cuando sea posible En llegar A acuerdos Con todos En algunos asuntos Será muy fácil Porque estamos de acuerdo Ese es el caso De la Mancomunidad De Interés General Urbana Que nos parece Un gran paso Adelante En la relación De Valladolid con Sualfoz Y para cuyo impulso Y desarrollo Usted sabe Que puede contar Con nosotros En otros casos El acuerdo será más difícil Porque las posturas Son muy diferentes Un ejemplo Es la integración Del ferrocarril Nosotros pensamos Que el soterramiento Es factible Y mejorará la ciudad Mientras que ustedes Han apostado Por la integración En superficie Sin embargo Somos conscientes De que la ciudad Les ha dado a ustedes La razón Tanto con carácter general Como en los barrios Más afectados Delicias Pajarillos Vadillos Y Pilarica Y sabemos también Que en los próximos años Van a impulsar Esa opción Con obras Que ya van a quedar ahí Por eso Me parece razonable Anunciar Que no vamos a perder El tiempo En debates estériles Los populares Seguimos creyendo En el soterramiento Pero creemos también En la democracia Y en el sentido práctico No vamos a insistir En que sería posible Soterrar Cuando la alternativa De la integración En superficie Ha sido refrendada Por la ciudad En estas elecciones Y cuando se van a dar pasos Ya irreversibles Hacia ella Los populares Vigilaremos Que eso se haga De la mejor manera posible Y no complicaremos Los debates Insistiendo En la posibilidad De soterrar Por lo demás La tarea de impulso Que asumimos Como primera fuerza De la oposición Incluye Nuestra mano tendida Para intentar alcanzar Pactos de ciudad Sobre todo En temas de calado En concreto Cuatro son Los principales acuerdos Que a nosotros Nos gustarían Y que ofrezco hoy Al señor alcalde El más ambicioso Es un pacto Para diseñar entre todos La Valladolid De mediados Del siglo XXI La mayoría De los problemas Y retos Que se nos plantean Requieren estrategias Que van más allá De cuatro años Los países Y las ciudades Que triunfan Lo hacen porque miran A diez A veinte O incluso A treinta años vista Hace falta Tener un proyecto De ciudad Un proyecto Compartido Un marco estable Que nos permita saber Qué tipo de ciudad Queremos que sea Valladolid De aquí Al 2050 Para eso es necesario Abrir un debate Lo más amplio posible En el que se impliquen No solo las fuerzas políticas Sino también Los agentes económicos Y sociales Y las organizaciones De la sociedad civil Se trataría de coordinar Estructurar Elaborar Con una metodología Muy participativa Muy de participación ciudadana El diseño Los principales rasgos De esa Valladolid Del futuro Nosotros queremos Que las soluciones A los problemas de la ciudad Deben buscarse Entre todos Reforzando El diálogo Entre políticos Y sociedad civil Abriendo nuevos escenarios De gobernanza Para que la voz De los vecinos Sea escuchada Para que puedan expresar Sus necesidades Y sugerir las medidas Que desean Porque eso es lo que Les va a permitir Sentir la ciudad Como algo propio Este proyecto De diseño A largo plazo Sería además Un excelente cauce Para crear y mantener Relaciones fluidas Con todo el tejido asociativo Para mejorar Con carácter general La participación ciudadana Y para potenciar El diálogo social Por eso Y por su importancia Intrínseca Es el primero De los pactos Que ofrezco A la ciudad En segundo lugar Señor Puente También le ofrezco Alcanzar un acuerdo Para el impulso económico De Valladolid En los próximos diez años Que como es lógico Debería contar En paralelo Con el beneplácito De los agentes Del diálogo social local Estoy convencida De que es necesario Hacer frente De la mejor manera posible Y con el máximo consenso A los desafíos Del empleo A los cambios De modelo productivo A la creciente globalización Y a la propia evolución demográfica Todo ello también Como forma de impulsar Los objetivos De desarrollo sostenible De la Agenda 2030 El empleo Es el principal bien social Y el ayuntamiento Debe darle El tratamiento De auténtica prioridad Tenemos que favorecer Un ecosistema urbano Que atraiga inversiones Y genere oportunidades Para las empresas Los autónomos Y los emprendedores Eso se consigue Facilitando Los principales factores De competitividad Reduciendo Las cargas administrativas Y con una fiscalidad inteligente Que además de financiar Los servicios Tenga en cuenta Objetivos De crecimiento Y de empleo Son cosas De las que debemos hablar Para impulsar soluciones Que den confianza A los inversores Y a los agentes económicos En beneficio de todos En tercer lugar Señor Puente El Grupo Popular Le propone Que tratemos De alcanzar Un pacto de ciudad Por una movilidad Sostenible Desde el punto de vista Medioambiental Pero también social Nosotros tenemos muy claro Que hay que apostar Por el desarrollo sostenible Por entornos Más saludables Y que un elemento fundamental Es la movilidad urbana El coche Tiene que ser Una opción Y no Una necesidad Esto significa Que el ayuntamiento Tiene que hacerles La vida más fácil A los peatones Especialmente A los que tienen Más dificultades Y también A los ciclistas Y a los usuarios De patinetes eléctricos Cuyo uso adecuado Habrá que regular Implica Que el ayuntamiento Ha de mejorar Y modernizar El transporte público urbano Teniendo en cuenta Asimismo El papel fundamental De los taxistas Pero significa también Que el ayuntamiento No tiene por qué Ponérselo Innecesariamente Más difícil A los usuarios De vehículos particulares Lo digo Porque el actual Protocolo Anticontaminación De Valladolid Es sin duda Uno de los más exigentes De España Algo que a nuestro juicio Cabría revisar En nuestra concepción De la política Prohibir Restringir Limitar No es el tipo de medidas Que nos gustan Nos parece un enfoque Muy drástico Y también Muy antiguo Como cuando Para impedir La transmisión De enfermedades Las autoridades municipales Imponían inmovilizaciones O zonas de cuarentena Esas políticas Fueron evolucionando Porque desde hace décadas Se sabe que Lo más inteligente Es reservar Las medidas de limitación Como última instancia Y primar las acciones De promoción de la salud Es decir Antes de prohibir Hay que esforzarse En sensibilizar En incentivar En disponer De alternativas Que tengan en cuenta Los intereses de todos Incluidos Los comerciantes del centro Sé que en esto Tenemos ideas Y posturas distintas Pero estoy segura De que si hablamos Podemos acercar posiciones Y alcanzar soluciones Que la inmensa mayoría De los vecinos Considerará Razonables Por último Señor Puente Le proponemos también Un acuerdo En materia de financiación local Que nosotros entendemos Podría tocar Dos temas O tener dos partes Una primera Iría dirigida Al gobierno de la nación Ustedes saben Que llevo años Defendiendo No solo un nuevo modelo De financiación autonómica Sino también Una mejora De la ley de haciendas locales Que dé respuesta A las necesidades De los municipios Y les permita contar Con los recursos adecuados Para desempeñar Sus funciones Además Creo Que sería posible Acordar Pues el grupo socialista Lo comparte La petición De una mayor participación Municipal En los tributos propios Y cedidos De la comunidad autónoma Ambas cosas De hacerse realidad Tendrían una repercusión Muy positiva En el ejercicio De las competencias Del ayuntamiento Para lo cual Sería bueno Tratar de alcanzar Este pacto Y trasladárselo Lo antes posible Pues al gobierno De la nación Y a la junta De Castilla y León ¿En qué más cosas Vamos a hacer hincapié En estos años Los populares? Pues fundamentalmente En tres Primero Las políticas sociales Creemos que hace falta Un compromiso de la ciudad Con los jóvenes Con su futuro Con sus posibilidades De emancipación real Con las políticas De vivienda y empleo Creemos que las políticas De solidaridad Son importantísimas Porque la exclusión social Es el mayor fracaso De la ciudad Y hay que luchar Contra ellas Con todos los medios Queremos la igualdad De las personas Con discapacidad Que sea un elemento transversal En la vida municipal Queremos dar Una adecuada cobertura A las necesidades De las personas mayores Incluido ese programa De la terrible Soledad no deseada Queremos que se produzca avances En materia de igualdad Y de lucha contra La violencia de género Y queremos mejorar Y afianzar La integración De las personas inmigrantes Un segundo aspecto Al que daremos importancia Es la dimensión cultural De la ciudad Como seña de identidad Y activo Al servicio de desarrollo Valladolid Tiene atractivos históricos Patrimoniales Y culturales De primer orden Y hay que aprovecharlo Para generar imagen De marca Para favorecer El turismo de calidad Para proyectar A Valladolid En el plano nacional E internacional Y por qué no decirlo Para mejorar Nuestra autoestima Para que podamos sentirnos Cada vez Más orgullosos De Valladolid Y poner en valor Ese enorme caudal De riquezas Y atractivos Que tiene nuestra ciudad Y el tercer aspecto Que priorizaremos Es la labor De oposición Perdón En la labor de oposición Es la búsqueda De la administración municipal Una administración Más moderna Transparente Y eficaz Para nosotros Es prioritario Garantizar el buen servicio Y el buen funcionamiento De la limpieza El abastecimiento de agua Las líneas de autobuses Los medios policiales El mobiliario urbano El mantenimiento De parques Y jardines Hace falta además Una administración Municipal moderna Que garantice Todos los trámites Por vía telemática Y que cuente Con una avanzada Política de personal Y es imprescindible Una buena gestión Que mejore por ejemplo Los estándares De ejecución De inversiones Que en los últimos años No han sido Todo lo bueno Que debieran A todo ello Estaremos muy atentos Desde el Grupo Popular El objetivo Que nos marcamos Es en definitiva Contribuir Desde la oposición A una Valladolid Más cómoda Más habitable Más sana Cuyos vecinos Y vecinas Tengan un proyecto común Y cuenten en su ayuntamiento Con unos representantes Dialogantes Y abiertos Por eso Vamos a trabajar mucho Y vamos a hacerlo Desde la moderación En contacto directo Con los problemas Allá donde surjan Con firmeza A la hora de criticar Lo que nos parezca criticable Pero siempre Con espíritu constructivo Esperamos Que hoy Se inicie una nueva etapa En la que dejemos A un lado Tensiones Que no conducen A nada Nos olvidemos De las descalificaciones Personales Y mejoremos Y también discurso Que dice un mensaje Claro Hay que olvidarse del soterramiento En la ciudad Pueden utilizarlo Porque si no El mecanismo No funciona Señor Herrero Representante del Grupo Municipal Socialista Tiene la palabra Muchas gracias Señor alcalde Buenos días Señoras y señores Ediles de la Corporación Municipal Autoridades Público asistente Y que está siguiendo en directo Esta sesión de investidura En estos tiempos políticos Que nos toca vivir Marcados por la proliferación Del cortoplacismo Por el uso impune de la mentira Y por el fomento interesado De la discordia entre iguales Este Grupo Municipal Socialista El más veterano en la casa Se siente habilitado Para plantear en esta sesión de investidura Una pequeña reflexión Reivindicando al mismo tiempo Las que humildemente Considera tres claves fundamentales De su hoja de servicios A este ayuntamiento La primera de ellas Es la visión a largo plazo Es indudable El hecho Que el hecho De que las once personas Que hoy representamos A la ciudadanía vallesoletana En esta bancada Lo hagamos Nada menos Que ciento cuarenta años después De la fundación De nuestro partido Y ciento ocho años después De que en ella Se sentara nuestro primer concejal Algo quiere decir Que desde entonces Cada vez que el pueblo Ha podido expresarse En las urnas Siempre haya elegido Representantes del PSOE Para formar parte De esta corporación Algo igualmente significa Y que a nuestro alcalde Óscar Puente Santiago Le hayan precedido En el cargo Otros tres socialistas En distintas etapas Federico Landrove Moíño Antonio García Quintana Condenado En este mismo salón De plenos A morir fusilado Y nuestro querido Y hoy especialmente añorado Tomás Rodríguez Bolaños También algo simboliza Tampoco es casualidad Que nuestra formación Pase hoy a convertirse En la que más tiempo Ha gobernado este ayuntamiento Desde la recuperación De la democracia Lo hace además Ganando las elecciones municipales Después de 32 años Y asumiendo la función Que se le encomienda Que es la de liderar El gobierno municipal Con la misma responsabilidad Con la que asumió La de liderar la oposición Cada vez que tuvo que hacerlo No somos por tanto Como pueden comprobar ustedes Una formación política Nobel Ni de paso Ni al albur de modas Ni oportunismos Aquí permanecemos Las y los socialistas Defendiendo la misma noble causa De siempre Que es la justicia social Convencidos de que El paso del tiempo Solo muda el aspecto De la desigualdad Y que son las instituciones El instrumento Más eficaz Que tenemos Para combatirla El encargo De seguir dirigiendo Esta casa por tanto Ni nos abruma Ni nos envanece Pues bien presente tenemos Que nunca Ni ahora tampoco Lo hemos tenido fácil La segunda de las claves Que queremos poner en valor Es la sinceridad Resulta escandalosa La paradoja De que decir la verdad A la ciudadanía Exponerle lo que hay Sin aditivos Conservantes Ni colorantes Y prometerle Solo aquello Que se está en condiciones Razonables De poder cumplir Haya pasado a convertirse O a concebirse Como un riesgo político Habida cuenta De su rentabilidad De hecho Ahí está el respaldo Recibido por nuestro candidato Y nuestro programa electoral Que si por algo Justamente Se caracterizan Respectivamente Es por su sinceridad Y su realismo El fariseísmo Por el contrario Es inherente A la táctica De la crispación Cuyo único Y clásico combustible Es la hoy llamada Posverdad Que no es sino El uso de la pura Y dura mentira De toda la vida Envuelta en cualquiera De sus diversos E innovadores embalajes Algunos de viral contagio Como las noticias falsas Y los malditos bulos Una crispación Que tristemente Contaminó El clima político De esta casa Durante el mandato Que acabamos de dejar atrás Y que no puede volver A repetirse Bajo ningún concepto Han sido cuatro años Aciagos Plagados de inéditas Faltas de respeto E intolerables Cuestionamientos De legitimidad Que solo han servido Para empañar la imagen De esta institución Y denigrar la política Aparte de acarrear Un coste A quienes la promovieron Es por ello Que instamos A todos los grupos A que instauremos En el seno De esta corporación Un clima De sinceridad Entendiendo que esta Es a la política Lo que el agua oxigenada A las heridas Escuece Pero desinfecta Y es doblemente útil Cuando además de aplicarse Sin miedo Hacia el exterior De cara a la ciudadanía Se practica también Hacia adentro Es decir Entre quienes trabajamos Vamos a trabajar juntos A sus consecuencias No debemos temer La técnica japonesa Del Kintsugi Que consiste en reconstruir Una pieza rota Cubriendo las fracturas De sus trozos Con polvo de oro Bien podrá inspirarnos Compañeros de Fatigas Manuel, María y Alberto Para reparar nuestras cicatrices Y mejorar el uso De lo que fuimos capaces De modelar Y poner al servicio De esta ciudad Cicatrices Que desde hoy además No debemos ocultar Como signo de debilidad Sino al contrario Exhibir como prueba De nuestra renovada fortaleza Una actitud La sinceridad Que esta sí Constituye la esencia De la auténtica Y única Regeneración Que es de carácter ético Y a la que queremos Añadir una tercera Y última clave Hacer política Para toda la ciudadanía En su conjunto Sin sectarismos Sin distinciones No pensando solo En quienes nos votan Ni en quienes tienen Tendencias, gustos O aficiones Similares a las nuestras Sino en todos Porque solo asumiendo La naturaleza plural Y diversa de nuestra sociedad Solo anteponiendo El interés general Al particular Podremos Tanto desde el gobierno Como desde la oposición Prestar al pueblo El verdadero servicio público Que de nosotros se espera Un servicio Que a todos nos obliga Necesariamente Un tributo De transigencia Transigir Es sembrar convivencia Y la convivencia No podrá exportarse A la calle Si aquí no impera Motivo por el cual Compañeros y compañeras De corporación Antes podrá beneficiarse La ciudad De sus frutos Si hacemos por dejarla Sembrada Desde hoy mismo Por todo ello Y en definitiva Si somos capaces Cada uno Desde nuestra sensibilidad De compartir Visión a largo plazo Ser sinceros Y trabajar pensando En todos los vecinos Y vecinas de Valladolid Les estaremos dando La satisfacción De vernos cerrar Muchos de nuestros debates Para ofrecer La mejor solución A sus problemas Con las palabras Más gratificantes Que pueden escucharse En este salón de plenos Y que son Se aprueba Por unanimidad Muchas gracias El discurso De Pedro Herrero Portavoz Del Grupo Municipal Socialista Que ha ido un poco En la misma línea Del discurso De Pilar del Olmo Del Partido Popular Pidiendo Más cordialidad política Para los próximos Cuatro años Porque eso Hará posible llegar A más acuerdos políticos En el consistorio De la capital Y ahora es el turno Del alcalde Óscar Puente Compañeros y compañeras De corporación Autoridades Parece que fue ayer Cuando nos concitábamos En este salón de plenos Para celebrar La toma de posesión De una nueva corporación Pero no fue ayer No han pasado Unas horas Desde entonces Sino exactamente 1.463 días Es evidente Que esto nos avisa De que el tiempo pasa rápido Y que muchas veces Lo perdemos En disputas Que a la vista está No conducen a nada Así que la primera invitación Que les hago Y me congratulo De que sea una invitación Compartida Es que dejemos esas disputas En la medida de lo posible A un lado Que las ciñamos A lo estrictamente necesario Y que hagamos Un mandato cordial Y constructivo Después de cuatro años De aquella toma de posesión Las personas han cambiado Como lo han hecho Las circunstancias políticas Económicas Y sociales De nuestra ciudad Casi la mitad De los concejales Que hoy forman parte De este pleno No estaban Hace cuatro años Y nosotros Los que estábamos Entonces Como escribió Neruda Ya no somos los mismos También Hay ausencias Que pesan De personas Que nos acompañaron Hace cuatro años Hoy aquí Como es nuestro compañero Tomás Rodríguez Bolaños Cuyo recuerdo Permanecerá Siempre entre nosotros Es evidente Que esta toma de posesión Parte de puntos Muy diferentes A los de hace cuatro años En aquella ocasión Se producía Un cambio de gobierno Tras veinte años Consecutivos Era bonito Al mismo tiempo Que desafiante Asumir el timón De ese cambio Hoy el sabor Es diferente Pues asumimos El bastón de mando Y ello significa Que hemos recibido El respaldo De la ciudadanía A la labor realizada Durante cuatro años El mandato ciudadano Por tanto Es que prosigamos Con el cambio Que se inició Entonces Valladolid cerraba El año 2014 Con veintiocho mil parados Hoy no llega A los diecinueve mil Nuestro reto En este mandato Debería ser Reducirlos Al menos Hasta los quince mil quinientos Que suponen La cifra más baja De nuestra historia Y que se alcanzó En el año 2006 Si trabajamos duro Y con acierto Lo conseguiremos Aunque en ese reto Las circunstancias globales Deben ayudarnos Pero no solo debemos trabajar Para reducir el desempleo Debemos hacerlo también Para que el empleo Que se crea Sea de mayor calidad Pues hoy Por desgracia Trabajar no es una condición suficiente Para abandonar la pobreza Y eso No es admisible Por tanto Mientras no alcancemos El grado de bienestar suficiente Que garantice Unos mínimos de dignidad A la totalidad De la población De nuestra ciudad La política social Seguirá siendo La prioridad Máxima De este gobierno La atención A la infancia A nuestros mayores Y a las personas Más vulnerables Recibirá El mayor grado De atención posible Pues esa es Sin duda La seña de identidad Principal De quienes hemos recibido La responsabilidad De gobernar Esta gran nave Que es Valladolid Hoy Como he dicho antes Hay 10.000 parados menos Pero un 40% más De presupuesto De acción social Que hace cuatro años Hay hoy en la ciudad Un centro cívico más De los que había Hace cuatro años Un centro de mayores más Y dos Han sido completamente reformados Así como dos nuevas escuelas infantiles Los parques de bomberos Han sido completamente renovados Como se ha renovado Su parque móvil Y los medios que emplean Sus profesionales Se ha renovado Una parte importante De la flota de Aobasa De la policía municipal Y una parte de la flota de Aobasa Los colegios han recibido Una importante inversión Que ha mejorado Aseos Aislamientos Patios Y calefacciones Los años de la crisis Que dejamos atrás Y algunas decisiones A la hora de invertir Los recursos disponibles Habían afectado Sensiblemente A la renovación Y mantenimiento De todos esos servicios Y equipamientos públicos Esenciales Los avances De estos cuatro años Deben completarse En los cuatro Que nos esperan Para que esos servicios Y equipamientos Estén a la altura De la calidad Que la ciudadanía vallisoletana Merece Y que le podemos ofrecer Por ello Completaremos La red de mayores Con al menos Uno más En Parque Sol Cuyo proyecto Será adjudicado La semana próxima Afrontaremos La reforma completa Del centro de mayores De Rondilla Cuya obra Comienzo de inmediato Y ampliaremos Los centros de mayores Del barrio De las delicias Construiremos Al menos Una nueva escuela infantil En Rondilla Y una nueva biblioteca Junto al centro de mayores De Parque Sol Que permitirá desahogar El centro cívico Que como suele suceder Se ha quedado ya pequeño Para albergar Las actividades del barrio Y seguiremos Mejorando Los colegios De la ciudad Para ofrecer Las mejores instalaciones Posibles A su alumnado La economía de la ciudad Se sustentaba Hace cuatro años En una industria En la que el peso Del sector automovilístico Era y es importante Y vive afortunadamente Un buen momento Pero a los sectores existentes Y conocidos Se le ha sumado uno Que apenas contaba En el año 2015 El turismo Valladolid Ha pasado de tener 1.500 trabajadores A 5.000 En ese sector En apenas cuatro años Generando unos ingresos anuales Superiores A los 300 millones de euros Los ingresos medios De una habitación De hotel en Valladolid Han crecido En ese mismo periodo Un 47% Ningún lugar de España Ha experimentado Un crecimiento semejante Y ello nos debe estimular Para seguir trabajando En las líneas Que han hecho posible Ese avance Cuidando y potenciando La imagen del ciudad Apoyándonos En nuestro rico patrimonio cultural Y en nuestros valores Más reconocibles La seguridad La comodidad Y la hospitalidad De nuestra gente Así como en nuestra extraordinaria ubicación Y nuestras magníficas comunicaciones Apostando Por sectores Ya consolidados Como la gastronomía Y sectores Con un inmenso potencial Aun por desarrollar Como es el relacionado Con el vino Manteniendo El número Y diversidad De los eventos deportivos Que nos han posicionado A la cabeza Del turismo En este campo Abriendo el abanico A sectores Con mucho margen de mejora Como es el turismo congresual Para el que las inversiones En la feria de muestras Son absolutamente claves Y que en este mandato No pueden posponerse más Y también sectores Aún por desarrollar Como es el vinculado Con nuestra lengua A la que aún No le hemos sacado Todo el rendimiento posible En materia de movilidad Hemos avanzado Con algunas peatonalizaciones En las que aún Podemos progresar más El cierre definitivo Al tráfico De la plaza mayor Permite que el corredor Comprendido Entre la plaza del Poniente Y la calle Doctrinos Formado por la calle San Lorenzo La plaza Santa Ana Y la calle de María de Molina Así como la calle Claudio Moyano Sean zonas susceptibles De peatonalizarse Pues carecen de aparcamientos En superficie Y acogen tráficos En su mayor parte De residentes O se han convertido Exclusivamente En rutas alternativas A las vías De mucha mayor capacidad Como son Isabel la Católica O Miguel Iscar Sin prisa Pero sin pausa Y con la búsqueda Del mayor consenso posible Debemos abordar La transformación De esos espacios Para beneficio De la movilidad peatonal Y del propio comercio De la ciudad Que merece El mayor apoyo posible La construcción De nuevos aparcamientos En los barrios En los que escasean Enormemente Así como los de carácter Disuasorio Para fomentar Un menor uso Del vehículo privado Son también retos A afrontar En este mandato La movilidad ciclista Debe beneficiarse Con el incremento De los kilómetros De carril bici segregados Y una mayor interconexión Entre ellos Y el transporte público Que empieza A recuperar usuarios De forma significativa Debe seguir mejorando Su calidad y velocidad comercial Y sus políticas De precios Como comprometimos Y cumpliremos Tan pronto sea posible La gratuidad Del transporte Hasta los doce años Se extenderá Al menos hasta los quince Con la finalidad No sólo De mejorar la economía De las familias Que utilizan ese transporte Sino con la de educar A nuestra población En el uso del transporte público Ganando así Usuarios adultos Que nos permitan sostener Mejor ese servicio Y tener una movilidad Más limpia Y más segura Iniciamos el mandato pasado Con catorce viviendas En propiedad Este año El parque público municipal Superará Las doscientas Sigue siendo Una cifra muy baja Para una ciudad De casi trescientos mil habitantes Por ello Durante el mandato Seguiremos con nuestra política De adquisición de vivienda Repartida por los barrios De la ciudad Con la múltiple finalidad De incidir En el mercado de alquiler Facilitando dicha vivienda A precios accesibles Para las rentas más bajas Ayudando a la rehabilitación De la trama urbana Y facilitando La plena integración social Evitando la formación De guetos Todas las mejoras Que queremos implementar Requieren un reforzamiento De la plantilla municipal Los trabajadores de la casa Seguirán disfrutando Estos cuatro años De las mejores condiciones Que la legislación Y nuestros recursos Nos permitan Seguiremos fomentando La movilidad interna Y la promoción interna Así como la consolidación Del empleo De trabajadores Que llevan demasiados años Sumidos En la incertidumbre De la provisionalidad Y agilizaremos Al máximo Los procesos De contratación Para que las plazas vacantes Se cubran con personal Que nos permita Renovar Y rejuvenecer Nuestra plantilla En materia de igualdad Entre hombres y mujeres Estos cuatro años También han supuesto Avances importantes Con la apertura Del centro de igualdad Y con políticas Claramente comprometidas Contra la violencia De género Y la discriminación Por razón de sexo O condición sexual Queremos seguir Dando pasos En esta dirección Y asumir un compromiso Firme Para que la igualdad real Se abra paso En nuestra sociedad Tarea que requerirá Aún de mucho esfuerzo Y del mayor consenso posible Y en este sentido Permítanme Remarcar Un acontecimiento histórico Que se produce hoy En esta sesión plenaria Ya sé que a veces Se abusa Del término Del calificativo histórico Pero este Les aseguro Que no lo es Hoy ha tomado posesión En este salón de plenos Por primera vez En la historia Una persona De etnia gitana Y sí Es una mujer Carmen Jiménez Borja Lleva mucha parte De su vida Haciendo historia Lo hizo En nuestra universidad Convirtiéndose En la primera Titulada En derecho De su etnia En toda la historia De Valladolid Luchando Por tener Las mismas oportunidades No ya que los hombres De su mismo entorno social Sino que el resto De mujeres De nuestra sociedad Hoy da Ese paso Y para nosotros Es un orgullo Que lo haga En las filas Del grupo Al que pertenezco Y de este ayuntamiento De Valladolid Como verán He relegado En el relato De los retos Y objetivos De los próximos cuatro años Los denominados Proyectos estrella O grandes proyectos Tres destacan Por encima del resto La integración ferroviaria La ciudad de la justicia Y el parque agroalimentario La integración ferroviaria Debe abordarse Sin demora La ciudadanía Lleva esperando Demasiado tiempo Y necesita Realidades Y en este mandato Debemos dárselas La ciudad de la justicia Debe salir definitivamente Del ámbito municipal Para quedar en manos Del ministerio de justicia Y por tanto Debemos culminar Los trámites Para la adquisición del suelo Y supuesta disposición Del gobierno central Para que desarrollen Definitivamente El conjunto de sedes judiciales En el entorno Más favorable Para los profesionales Del sector Y más beneficioso Para el conjunto De la ciudadanía Y el parque agroalimentario Debe ser impulsado En este mandato Ninguno De esos proyectos Depende exclusivamente Del ayuntamiento En unos y en otros La colaboración Entre administraciones Resulta imprescindible Por eso Debemos hoy Apelar A los gobiernos Que aún deben formarse En España Y en Castilla y León Para que apuesten Por todos estos proyectos Y les otorguen La mayor atención posible El camino Que recorrimos Estos cuatro años Y que dejamos atrás No lo hemos hecho solos Como no lo haremos solos Los cuatro siguientes El gobierno de la ciudad Se sustentará En las mismas Dos fuerzas políticas Que lo conformaron En el pasado mandato Pero permítanme Que les haga una reflexión Un ayuntamiento Es la única institución Del Estado En la que cualquier partido Puede erigirse en gobierno Este pleno Es el máximo órgano De gobierno Del ayuntamiento No es un órgano Meramente deliberativo O de control En él Se adoptan decisiones ejecutivas Les invito A que sean Partícipes De ese gobierno Aportando ideas Soluciones Iniciativas Que redunden En beneficio De la ciudadanía Que lo hagan de verdad Con la óptica Que el gobierno requiere Cuantificando el coste De las propuestas Asumiendo con realismo La posibilidad o no De llevarlas a cabo Su necesidad O conveniencia En definitiva Que hagan Lo que solo el gobierno Puede y debe hacer Ello no excluye En absoluto El papel de control Y fiscalización Que tiene asignada La oposición Y que debe ejercer En un entorno Dotado de los medios Que faciliten al máximo Su labor Esta institución Lleva demasiados años Inmersa En una dinámica Perversa El que gana Y gobierna Dispone de todos los medios Que el poder proporciona Mientras que el que pierde Y ejerce la oposición Lo hace en unas condiciones Francamente mejorables Mi propósito Al inicio Del anterior mandato Fue cambiar ese marco Dotando a los grupos políticos De más y mejores medios Abordando todo ello A través de la reforma Del reglamento orgánico La respuesta A esa propuesta Fue bajarle el sueldo Al alcalde Una medida Relacionada con el reglamento La única Que se adoptó En este salón de plenos Durante cuatro años Espero Estoy convencido De que en este mandato Haya mayor altura de miras Que dejemos a un lado Actitudes populistas Y revanchistas Que nos atrevamos A dotar A los grupos municipales De medios similares A los que disponen En ayuntamientos De nuestro tamaño Importancia Y presupuesto Lo que hagamos En este mandato Quedará para el futuro Y permitirá Más allá de la posición Que hoy ocupemos Que las futuras corporaciones Trabajen en un entorno Más estable Y en mejores condiciones De las que venimos disfrutando O más bien Padeciendo En esta institución En las dos últimas Décadas y media Espero a su vez Que este sea Un mandato con mejor tono Más diálogo Y mejores relaciones Entre los grupos De gobierno Y la oposición La crítica política No puede estar reñida Ni debe estar reñida Con las buenas formas El insulto Y la descalificación Deben ser desterrados Del debate Este foro Es para hablar De política De ciudad De proyectos De ideas De futuro No para desahogos Personales La falta de respeto Y los ataques Gratuitos al otro Y menos aún Cuando esos ataques Revisten un carácter Meramente personal No pueden tener cabida En este magno salón De plenos Debemos ser un ejemplo En las formas Pues la ciudadanía Nos mira Y debe ver en nosotros Una digna representación De lo mejor De nuestra sociedad En ese sentido Debo decir Que mis primeros contactos Con los grupos políticos Con representación En este salón de plenos Han sido muy positivos Y esperanzadores Como lo ha sido también Esta celebración De esta sesión plenaria Créanme Tomo buena nota De todas las propuestas Y buenos propósitos Que han hecho En sus discursos Y me congratulo de ellos Y les animo A que trabajemos todos En esta dirección Ojalá Esto sea De verdad El anticipo De un mandato Diferente A los siete últimos No solo al último Cuyo rasgo común Y estoy seguro De que así Lo analizarán Quienes escriban La historia Fue la crispación política Concluyo Dando gracias A todos aquellos Que han hecho posible Que hoy esté aquí Recibiendo este honor Y esta gran responsabilidad Que es ser alcalde de Valladol En primer lugar A mi familia Que siempre me ha respaldado De manera incondicional Mis padres Que como señalé Hace cuatro años Son los principales Responsables De mi vocación política Y mi hermana Que comparte mis inquietudes Y es siempre una voz A tener muy en cuenta En cada paso importante a dar Mi mujer Y mis dos hijas A las que solo puedo decir Gracias Al tiempo De pedirles perdón Por las ausencias Y por pagar Casi todos los peajes Que tiene esta vida Sin casi ninguna De sus compensaciones A mis compañeros De grupo Cuyo respaldo Es siempre inquebrantable A los compañeros de Valladolid Toma la palabra Cuyo trabajo ha sido Y seguirá siendo clave En el proyecto que compartimos Y a la ciudadanía Por creer una vez más En nosotros Y permitirnos disfrutar Con lo que más nos gusta Soñar con un mejor Valladolid Y hacer realidad Nuestros sueños Les invito a que soñemos juntos Los 27 concejales Y concejalas Que formamos este pleno Que compartamos Nuestros sueños Y hagamos lo posible Porque se conviertan pronto En realidad Para beneficio De la ciudadanía Y la maravillosa ciudad A la que servimos Muchas gracias En estos instantes Termina el discurso De investidura De Oscar Puente En su segundo mandato Al frente del Ayuntamiento De Valladolid Ha sido una sesión Donde ha reinado La calma Y la tranquilidad Y sobre todo Los anuncios De buenas intenciones De cara al futuro A intentar No tener Crispación Entre los diversos Grupos políticos Y a tender la mano Para llegar A diversos acuerdos Se ha hablado Del soterramiento De una de las obras Pendientes En la ciudad Agradeciéndoles la presencia A todos ustedes Está terminando Oscar Puente Gracias En este instante Da por cerrada La sesión plenaria De investidura Y a buen seguro Que a partir de ahora Recibirá Los abrazos Y las congratulaciones Del resto De los componentes De las formaciones políticas En un instante Tendremos con nosotros En directo Al alcalde de Valladolid Y también a los portavoces De los cinco grupos políticos Que van a tener representación En el consistorio Vallisoletano A lo largo de la próxima legislatura Como les decía En los discursos Se ha hablado De proyectos Para Valladolid No tanto del pasado Como del futuro Y se ha hablado Del soterramiento De peatonalizaciones Y de mirar al futuro Para generar Proyectos económicos Y de generación De empleo Para que la ciudad No pierda Habitantes Como están viendo ahora En imagen Óscar Puente Está recibiendo La felicitación De todos y cada uno De los componentes Del Partido Popular La primera La candidata A la alcaldía Pilar del Ordo Se espera Como les decía Una legislatura Que pueda ser Más tranquila A tenor de los primeros pasos Que se ha visto hoy En esta toma de posesión En un instante Conversaremos Con todos Los participantes Los portavoces De cada uno De los grupos políticos Y en primer lugar También con Óscar Puente Con el alcalde Para que nos valore Como son estos primeros pasos De la legislatura Nosotros vamos a hacer ahora Una breve pausa publicitaria Después de más de una hora y media De retransmisión continua Y en un instante Regresamos Con más protagonistas En directo Desde aquí Desde el Ayuntamiento De Valladolid Pasan unos minutos De las dos menos cuarto de la tarde Seguimos en directo Desde el Ayuntamiento de Valladolid Con la sesión de investidura De la nueva corporación Del Ayuntamiento Para los próximos cuatro años Y vamos a empezar a hablar Con los portavoces De algunos de los grupos De todos Los grupos municipales Con representación En el Ayuntamiento Eva Elvira Nuestra compañera Está con Pilar del Olmo La portavoz Del Partido Popular Adelante Eva Así es Óscar Tenemos con nosotros A Pilar del Olmo Que además hoy se estrena Como portavoz Del Partido Popular En el Ayuntamiento De Valladolid Y la primera pregunta Buenas tardes Y gracias por atendernos Muchas gracias Por atendernos La primera pregunta Es obligada ¿Qué tal se ha sentido En este nuevo papel De portavoz Del Partido Popular En el Ayuntamiento? Bueno, la verdad La verdad es que me he sentido A gusto, bien Creo que podemos hacer El grupo una gran labor A lo largo de estos cuatro años Y lo que quiero es que Al finalizar los cuatro años Salgamos por la puerta Y pensemos que hemos mejorado A través de nuestra labor La vida de los que viven en Valladolid Le ha ofrecido un pacto La mano tendida Óscar Puente Para conseguir precisamente Eso que usted está diciendo Que al terminar estos cuatro años Los políticos se sientan orgullosos De la labor que han realizado Claro, le he ofrecido Alguno más que un pacto Hasta tres y cuatro pactos Que considero que son de ciudad Porque la labor de oposición No es descalificar O criticar la labor de oposición Es ser rigurosos Con la gestión Pero al mismo tiempo Tiene que ser una labor de impulso Impulsar aquellas cosas Que vemos que son muy importantes Para la ciudad Y que Valladolid necesita Por eso hoy La mano tendida Al alcalde A Óscar Puente A su grupo Para llegar a acuerdos Que sean importantes Para todos los vallisoletanos Creo que es la labor Constructiva Y leal Leal con los que nos han votado Y con todos los vecinos Que tiene que hacer Ahora mismo El grupo popular En el ayuntamiento De Valladolid En estos momentos Pasa precisamente Óscar Puente Ya como alcalde Para dirigirse Al salón de recepciones No sé, qué valoración Hace del discurso Que ha realizado Óscar Puente Este primer discurso Bueno, yo creo que ha sido Un discurso muy práctico Un discurso De las cosas Que piensa hacer En el mandato De los cuatro años Bueno, ha sido Un discurso también En el que ha agradecido El tono De los que estamos En la oposición Y también Nos ha tendido La mano Para construir Esos proyectos Importantes Para una ciudad Tan De la que Nos tenemos que sentir Orgullosos Como es Valladolid Pilar, como portavoz Usted ha anunciado Que el soterramiento Lo dejan a un lado Entienden que los ciudadanos Han apoyado al Partido Socialista Que habla Por una integración Ha sido caballo de batalla Estos últimos cuatro años Nosotros Hemos defendido Y seguiremos defendiendo El soterramiento Pero no tiene sentido Entrar en debates estériles Porque cada vez Que se siga avanzando En la integración Del ferrocarril Y se sigan haciendo Más túneles Y más pasarelas Eso hace inviable Soterramiento Y como Los ciudadanos Han escogido Y han votado La opción mayoritaria Ha sido El Partido Socialista Evidentemente Entiendo Que sobre todo Los barrios Más afectados Como son Delicias Pajarillos O Pilarica Es donde Mejores resultados Ha obtenido El Partido Socialista Pues Hemos entendido Que es lo que quieren De verdad Los ciudadanos De esos barrios Y por tanto Ha sido Como una especie De plebiscito No nos vamos a Enrocar En posturas Que no quieren Los ciudadanos Pues Pilar Muchísimas gracias Por habernos atendido Suerte en su labor Al frente del Grupo Municipal Popular Porque de lo que ustedes consigan Y de lo que salga ahí Pues se beneficiará toda la ciudad Pues muchas gracias Intentaremos Hacerlo lo mejor Que sabemos Y que podemos Muchas gracias Bueno Oscar Pues acabamos de escuchar A Pilar del Olmo Que ha realizado ya Su primera intervención Como concejala Y portavoz Del Partido Popular En el Ayuntamiento de Valladolid Si hablabas De soterramiento También de otros proyectos Para impulsar La economía de Valladolid Y son unos parámetros De los que también Ha hablado Nuestro siguiente protagonista En este caso Martín Fernández El portavoz De Ciudadanos En el Ayuntamiento de Valladolid Buenas tardes Y bienvenido a la 8 Valladolid Hola buenas tardes Bien hallado ¿Cómo valora esta toma de posesión Que se ha celebrado hoy? La verdad es que ha sido Una toma de posesión En la que ha habido Muy buenas Muy buenas palabras Entiendo que Se abre una etapa diferente Pese a que El equipo de gobierno Sigue conformado Por Valladolid Toma la palabra Y del Partido Socialista Lo que he podido entender De las palabras Del portavoz De Pedro Herrero Y del alcalde Ha sido una voluntad De cooperación Y de colaboración Con todos los grupos Una superación De obstáculos Que se habían venido produciendo Y he escuchado lo mismo También por parte Del Partido Popular De Pilar del Olmo Que ha hablado De trabajar en común De superar Aquellos problemas O aquellas cuestiones Que separaban A la oposición En ese caso Al Partido Popular Del gobierno Entonces Satisfecho Muy satisfecho De la toma de posesión En los últimos días Hemos visto que había discrepancias O ciertas diferencias Entre el Partido Socialista Y Valladolid Toma la palabra De cara a formar Un pacto de gobierno Estable durante la legislatura Yo no sé Si llegado el momento En esos días De mayor distancia Entre esas dos formaciones Óscar Puente O gente del Partido Socialista Se acercó a Ciudadanos Para intentar Mantener Un acuerdo estable De legislatura Porque al fin y al cabo Ustedes tienen tres votos En la misma medida Que lo tiene Valladolid Toma la palabra Y una posible suma Entre PSOE y Ciudadanos Daría una mayoría absoluta Para los próximos cuatro años Yo no sé Si se llegó a contemplar Por alguna de las dos partes Durante esta última semana Un posible pacto de gobierno Para la legislatura Entre Ciudadanos y PSOE No, no se llegó a plantear Creo que el alcalde Fue muy claro A la hora de De plantear La ruptura Cuando se produjo La ruptura Que últimamente Han conseguido Soslayar Han conseguido Sacar adelante Con un nuevo pacto de gobierno Pero creo que él dijo Que su voluntad Si no era la de gobernar En solitario Y que le parecía poco ético Dirigirse a nosotros Después de haber tenido Al menos Después de una ruptura Tan escabrosa Como parecía que podía resultar En aquel momento Por las declaraciones Que había de una de otra parte Entonces Por nuestra parte No recibimos Ninguna llamada Del señor Puente Perfecto Martín Fernández Le deseamos desde la 8 Valladolid Que tengan Una plácida legislatura Que puedan aportar Muchas cosas positivas A todos los vecinos Que vivimos en Valladolid Porque al fin y al cabo Del entendimiento De los distintos grupos Políticos A buen seguro Que va a dar Un mejor resultado Para los que habitamos En la ciudad Y para los que Les demandamos Mejoras sociales Y mejoras En nuestra calidad de vida No cabe duda De que vamos a intentar Y a procurar Y a poner todo De nuestra parte Para que así sea Muchas gracias Muchas gracias Seguimos con más invitados Eva En este caso El protagonista Es el portavoz Del grupo mayoritario Tras las elecciones Del grupo socialista Así es Tenemos con nosotros A una de las personas Que repite en el cargo Uno de los pocos Que va a continuar En este caso Con Pedro Herrero Portavoz del Partido Socialista Bueno, lo primero Ha hecho usted Un ofrecimiento A la oposición Para dejar La crispación Que ha habido En estos últimos cuatro años En muchas de las cosas Que se han debatido En el salón de plenos Sí, porque el ruido Lo que hace es distorsionar La ciudadanía Necesita escuchar Cómo planteamos Las soluciones A sus problemas No necesita escucharnos Discutir Y yo creo que Por el tono De las intervenciones Del resto de grupos Pues adivino Que va a haber Una actitud distinta Un talante diferente En todos ellos Y bueno, pues confío En que las cosas Vayan de otra manera Porque la verdad Es que los últimos cuatro años Han sido duros En ese sentido ¿Cree que van a ser Posibles más acuerdos Como ha dicho usted Al final ¿Aprobado por unanimidad? Sí, un ayuntamiento Es la administración Más cercana al ciudadano Y al final Los asuntos De los que se hablan Son asuntos Que están en la calle Y por tanto A veces las soluciones Son completamente independientes De la tendencia política Que uno pueda tener No todos Pero muchos sí Y por tanto en esa línea Nos tenemos que entender Y cuando una propuesta Sea razonable Pues tenemos que hacer Una fuerza Por apoyarla Y por ponernos Cediendo todos Ponernos de acuerdo Pero cediendo todos Un poco Y se pueden aprobar Muchas cosas Con amplísima mayoría Ha hablado usted De sinceridad Y haya reconocido Las discrepancias Que ha habido Con Vaelito Mala Palabra A última hora ha habido Un acuerdo para la investidura Tienen que empezar Las negociaciones Sí, bueno, yo creo Que tiene mucho valor Lo que ha pasado En las últimas horas Los últimos días Porque la sinceridad Cuando la gente habla De la política Y de los políticos Está hablando de cosas Que están en las antípodas De la sinceridad Habla de la mentira Y claro Cuando la gente puede ver Y nosotros nos comportamos Con esa sinceridad Pues yo creo Que gana la política Gana la confianza De la ciudadanía En la política Ya sea para llegar a acuerdos Como en este caso Podemos llegar Para formar gobierno O ya sea también A la hora de tratar Con otros grupos Que están en la oposición Por tanto creo que Si cogemos esa clave Y todos somos más sinceros Pues podemos dar Un muy buen ejemplo Un muy buen modelo De la sociedad No sé si hay un calendario Ya fijado ¿Cuándo pueden empezar Las reuniones? Pues la verdad es que No hemos quedado En una hora concreta Pero mañana mismo Nos tenemos que poner A sentarnos a la mesa Y cerrar eso Que ya estaba Prácticamente cerrado Si es que verdaderamente Estaba allá Pero bueno Al final Los flecos Los detalles Y también el cansancio Seguramente Y la tensión De una campaña electoral Que ha sido dura Pues bueno Lo han impedido Se ha reconducido Creo que hemos sido Todos maduros Y por tanto Buena noticia para la ciudad Muchísimas gracias Por atendernos Pedro Herrero Pues de momento Os dejamos Acabamos de hablar Con el portavoz Del Partido Socialista Uno de los pocos Que va a repetir Al frente de una portavocía Bien Antes de seguir hablando Con más protagonistas En la sesión matinal De hoy En el Ayuntamiento De Valladolid Queremos echar un vistazo A algunas circunstancias Que han acontecido Hoy a lo largo De la provincia En algunos De los municipios Más importantes Porque ha habido Sorpresas En tomas De posiciones De algunos pueblos Con mucho nombre Por poner Un ejemplo La más sorprendente En Peñafiel Roberto Díez Del Partido Popular Había ganado Las elecciones Pero no con mayoría absoluta Y hoy No se ha convertido En alcalde Porque ha habido Un pacto Entre cuatro formaciones Políticas PSOE Ciudadanos Peñafiel Futuro Y candidatura Independiente Ciudadanos De Centro Democrático Que le da la alcaldía Al socialista Elías Arranz También Ha habido Un tripartito En Iscar Entre candidatura Independiente Partido Socialista Y Ciudadanos Que le da la alcaldía A Luis María Martín Que va a repetir Otros cuatro años más Pese a que no fue El que ganó Las elecciones Fue el Partido Popular El que ganó Los comicios Del pasado 26 de mayo Ha habido también Un pacto tripartito En la cisterniga En este caso Entre PSOE Toma la palabra Y candidatura independiente Que le da la alcaldía En este caso A Patricia González Que sí que fue La candidata Más votada Pero hasta última hora No estaba claro este pacto Porque cabía la posibilidad De que fuera El Partido Popular El que consiguiera El bastón de mando En Tudela de Duero Luis Javier Gómez Que ganó Las elecciones Y finalmente Sí que se ha convertido En el alcalde Gracias al voto De Valladolid Toma la palabra Que ha apoyado A los concejales Del PSOE En Santovenia De Pisuerga Aquí sí que ha habido También un vuelco Ganó las elecciones Valladolid Toma la palabra Pero un tripartito Entre Ciudadanos Partido Popular Y Partido Socialista Le da el bastón de mando A Bernardo Canedo Y por último Donde tenemos noticias En Castronuño Enrique Sebabane De Valladolid Toma la palabra Va a ser alcalde Y eso que en las últimas horas Parecía que no lo iba a ser Porque estaba perfilado Un pacto entre Partido Popular Y Partido Socialista Que se iban a alternar La alcaldía Entre las dos formaciones Pero a última hora Ha habido marcha atrás Y se va a permitir Que gobierne la lista Más votada En este caso La de Enrique Sebabane Que ya ha sido el alcalde Durante los últimos cuatro años También sabemos Que uno de los municipios Más importantes de la provincia Como es Medina del Campo Va a tener como alcalde A Guzmán Gómez Que hoy Ha tenido el apoyo De los dos concejales De Ciudadanos Para formar gobierno No sellan mayoría absoluta Pero se quedan a uno Ocho concejales Tiene el Partido Popular Dos Ciudadanos Y hoy Como les decimos Han recibido El apoyo en esa investidura Con un total De diez concejales Vamos a seguir hablando En este punto Con más protagonistas En este caso Con María Sánchez La portavoz De Valladolid Toma la palabra Eva, adelante Así es Tenemos con nosotros A María Sánchez Otra de las portavoces Que va a repetir En los próximos cuatro años Al frente de una portavocía María, bueno Al final Damos hoy El apoyo al Partido Socialista Pero no está cerrado Es un acuerdo programático Eso es El viernes llegamos A un acuerdo programático De unos 150 puntos Para comenzar a caminar Y la verdad Hoy también los discursos Pues han ido en ese sentido ¿No? Yo misma he dicho Que pedía disculpas A la ciudadanía Porque yo creo Que cuando En la noche electoral Se vio que entre el Partido Socialista Que había ganado Muchos más votos Y nosotros habíamos bajado Un concejal Aún así Sacábamos mayoría absoluta Y yo creo que la ciudadanía Que nos ha votado Esperaba que ese acuerdo Fuera mucho más fácil ¿No? Entonces en ese sentido Creemos que Que tenemos que decirlo ¿No? Y que decir que yo creo Que la gente esperaba Que nos entendiéramos Pero ahora vamos por buen camino Y estamos ilusionados En esta nueva etapa Que se abre hoy No sé si hay una fecha Un calendario De cuando podéis empezar a reuniros Una vez que ya pasó La investidura Que tenía que ser hoy ¿Se va a tomar con más calma todo? No, consideramos que el lunes Nos podemos reunir Y seguramente Haya un acuerdo Que sea inminente Puede ser el lunes El martes Pero la verdad Es que las negociaciones Han ido por buen camino Y la verdad Es que no es extraño Hemos gobernado cuatro años Juntas Las dos fuerzas políticas Con nuestras diferencias Como es normal Pero creo que siempre Hemos sabido poner Por delante Los intereses de la ciudadanía Y queremos seguir trabajando así En tu discurso Ya has hablado De medio ambiente De barrios De igualdad ¿Son algunas de esas líneas Por las que vosotros Seis apostando? Por supuesto Hace cuatro años Cuando tomamos posesión En 2015 Se abrió una nueva etapa Una nueva etapa Marcada en primer lugar Pues bueno Por un cambio de gobierno Tras 20 años De mayorías absolutas Del Partido Popular Pero también un tiempo De acuerdos Y yo creo que estos cuatro años Para desbrozar el camino Comenzar a hacer políticas Mucho más sociales Mucho más igualitarias Y también caminar por la senda Pues por ejemplo Del ecologismo También de la integración ferroviaria Que se ha hablado hoy de ella Pero consideramos Que hay mucho por hacer Y yo creo que estos cuatro años Pueden ser de consolidación De esas políticas Y de emprender nuevos proyectos Y se ha hablado De la necesidad de acuerdos Y de que haya menos frustración Y menos crispaciones También en el salón de plenos Que estos últimos cuatro años Si ha habido algunos duros enfrentamientos Sí, la verdad es que eso Yo creo que es necesario Y yo creo que los discursos Hoy de los portavoces Pues parece que apuntaban A ese cambio de rumbo No tiene nada que ver El discurso del Partido Popular De este año Por ejemplo Que hace cuatro años Que hablaba de guerra civilismo Porque entrábamos a gobernar la izquierda Entonces yo espero que sea así Que podamos dialogar Que podamos llegar a acuerdos Por el bien de la ciudad Muchísimas gracias María Por habernos atendido Y bueno, suerte estos cuatro años Porque de lo que aquí salga Pues se beneficiará toda Valladolid Eso es Muchísimas gracias a vosotros Como siempre Por estar trabajando en este día Muchísimas gracias Bueno, pues ya lo habéis escuchado Las negociaciones van a ser inminentes Y esperan incluso Que el lunes o el martes Se pueda cerrar ya Lo que sea el pacto de gobierno Gracias Eva Estaremos pendientes De esas negociaciones Y es momento también De saber las impresiones De una persona Que se estrena aquí En la Corporación Vallisoletana Y en el Ayuntamiento Nos referimos a Javier García El portavoz de Vox Señor García Bienvenido a la 8 Valladolid Hola, muchas gracias ¿Qué tal ha visto La sesión de investidura? ¿Qué sensaciones tiene? Bueno, la verdad es que Ahora mismo siento emoción Emoción por poder haber participado En este acto de la democracia Y por poder representar A nuestros votantes A nuestro partido Por primera vez En el Ayuntamiento de Valladolid Vox está presente ¿Cómo ha visto el clima Entre los distintos grupos municipales? Ahora que ya ha escuchado El discurso de los otros portavoces Bueno, yo creo que El clima en general Es de colaboración Hemos venido Con buena voluntad Venimos a trabajar Por la ciudad Y yo creo que No habiendo vivido en directo En primera persona Como fue El anterior mandato Los anteriores cuatro años Yo creo que El ambiente va a ser Mejor Más positivo De más colaboración Atendiendo a su discurso Entre las cosas que ha nombrado Ha nombrado el soterramiento Una obra Largamente Hablada Y estudiada En Valladolid También hemos podido escuchar A otros grupos municipales Diciendo que Es momento de olvidarse Del soterramiento Y que no van a seguir Removiendo esa obra Sin embargo Ustedes sí que defienden Un soterramiento distinto Al que se ha estado planteando Y un soterramiento Que afecte a una parte Concreta de la ciudad Me ha parecido escucharle Desde la calle Tórtola Hasta la carretera De la Esperanza Es esperable Que Vox Presente Mociones relacionadas Con el soterramiento A lo largo de la legislatura En los plenos Del ayuntamiento Bueno, tenemos que ser Conscientes De la fuerza que tenemos Tenemos un representante Sobre 27 Pensamos Sinceramente pensamos No puede ser el centro Del discurso político Los próximos cuatro años Pero sí que pensamos Que con el dinero que hay Y es lo que hemos dicho En campaña Con el dinero que nos vamos A gastar en túneles Para peatones Y para vehículos Más una estación De 30, 70 millones Que tampoco necesitamos Con ese dinero Se podría hacer Un soterramiento más corto Es gastar lo mismo Pero gastarlo Soterrando No en otras cosas Nos parece un planteamiento Que se podría hacer Si hubiese un consenso Y se lo vamos a intentar Explicar Al alcalde Y al resto de grupos Para ver si entre todos Porque tendría que salir Entre todos Se puede llegar A replantear La integración En superficie No es gastar más Es gastar lo mismo De otra forma Nos dice No es el centro De la política Que vamos a realizar Durante los próximos cuatro años ¿Cuál va a ser el centro Entonces de esa política? En campaña Lo hemos dicho Uno de los pilares Es el soterramiento Otro de los pilares Es la actividad El relanzamiento De la actividad económica Valladolid Tiene que dar Un salto adelante En el resto Dependemos demasiado De tres empresas Compañeras industriales Y ese sería El segundo pilar El tercer pilar Serán las políticas sociales Que creo que sí Que tendremos Bastante consenso Entre todos los grupos Para seguir Dando servicio A los ciudadanos Y protegiendo A los más necesitados Perfecto Señor García Pues le damos la bienvenida Al ayuntamiento De Valladolid En nombre de La 8 Valladolid Y de nuestros espectadores Esperamos Ver cuáles son Sus propuestas A lo largo De los próximos Cuatro años Y esperamos Que puedan llegar A un consenso En aras Del buen entendimiento Entre todos los grupos Políticos del consistorio Así lo entretaremos Muchas gracias Muchas gracias Pues nosotros Estamos a punto De hablar también Con el alcalde De Valladolid Para que nos cuente Sus impresiones Acerca de esta Toma de posesión Después de cuatro años Ya de mandato Y de cuatro años Donde él ya tiene Experiencia suficiente Ahora mismo Está recibiendo Las felicitaciones Del resto de grupos Políticos Vamos a ver Si es posible Que pueda llegar Hasta aquí Óscar Puente Santiago Y que consigamos Que nos valore Cuáles han sido Sus impresiones Acerca de esta Toma de posesión Una toma de posesión Que evidentemente Ha sido muy distinta A la de hace cuatro años Donde hubo Algunos discursos Bastante confrontados Los de José Antonio Martínez Bermejo Y los de Óscar Puente Con él hablaremos seguro En los próximos minutos De esta cuestión Y también de esa posible Alianza y pacto Entre el Partido Socialista Y Valladolid Toma la palabra Para ver si generan Una alianza de estabilidad A lo largo de los próximos Cuatro años En el consistorio Vallisoleta Estamos A la espera De que llegue Como les decimos Hasta este set Óscar Puente De momento Vamos a despedir A nuestra compañera Eva Elvira Eva Una última conexión Para que nos puedas dar La última pincelada Bueno pues Nos vamos a despedir Desde Que ha sido El epicentro De la actualidad De esta jornada En Valladolid Capital El salón de plenos Ahora ya está vacío Todas las mesas De los cerca de 100 invitados Que han podido asistir En directo A esta toma de posesión Ya han abandonado Falta por decidir Algunos detalles Por como saber Que personas Van a ocupar Las distintas bancadas Donde se va a situar El Partido Popular El Partido Socialista Ciudadanos Valladolid Toma palabra O Vox Hace cuatro años Hubo irrupción De nuevos partidos políticos Y ya se hizo un cambio Para ordenar Este salón de recepciones Por lo tanto Este año No debería haber Muchos más cambios Que ya los Que se pusieron en marcha Hace cuatro años Un salón de plenos Que retomará la actividad En breve Y que Según han asegurado Todo Esperan Que haya acuerdos Fructíferos Que sean por el bien De Valladolid Y que acaben Con la frustración Que en muchas ocasiones Se ha vivido aquí Muchas gracias Eva Esperemos que Esos próximos cuatro años Que vamos a estar Contando la actualidad Aquí en el Ayuntamiento De Valladolid Sean como bien dices Pues más tranquilos Y más pausados Eso es un poco Lo que se denota De las palabras Que han contado Cada uno de los portavoces Del Ayuntamiento De Valladolid Yo no sé Si el propio alcalde Lo ha visto de esa manera Señor Oscar Puente Bienvenido en primer lugar A la 8 Valladolid Enhorabuena Por renovar su mandato Yo no sé Cómo ha visto Esta sesión de hoy Bueno pues Muy diferente A la de hace cuatro años En todos los aspectos Pero si te refieres Al tono Yo creo que es evidente Que hemos vivido Una sesión Con un tono Mucho más institucional Y con más cordial Y con mejores propósitos Yo creo que empezamos El mandato De una manera Mucho más tranquila Y más normal Desde el punto de vista democrático ¿Espera Un partido popular Distinto Más suave A tenor De lo que ha dicho Pilar del Olmo También a tenor De la relación Que usted mantiene Con José Antonio De Santiago Juárez Distinto Menos bélico Que cuando estuvo José Antonio Martínez Bermejo al frente Del partido popular En el ayuntamiento Vamos a ver Yo creo que ellos Harán su trabajo Y seguramente serán Duros en la crítica Y bueno pues No pondrán las cosas fáciles En algunos aspectos Y en otros pues Tratarán de ser más Constructivos Y más propositivos Pero si creo que no Entrarán en las descalificaciones Y en el terreno personal Como ha entrado El anterior portavoz Yo creo que Han sido cuatro años En este aspecto Que además Se ha ido subiendo Cada vez más el tono Y para nada Al final Que es lo que decía yo Al principio Porque bueno Yo creo que eso No da ni un voto Y lo único que hace Es impedir Que las relaciones normales Entre un partido Que gobierna Y otro en la oposición Y que en determinados momentos Se tienen que poner de acuerdo Pues se produzcan Por tanto yo espero Que sí Que por lo menos La relación Se pueda mantener Y quepa Haya espacio Para el acuerdo Y haya espacio Para el diálogo Es un alivio Escuchar del principal partido De la oposición Hay que olvidarse Del soterramiento Eso ya es agua pasada La ciudadanía De Valladolid Tiene que saber Que eso ya no es posible Y hay que Hablar de otras cuestiones Y afrontar el futuro De otra manera Bueno Es un principio De asunción De la realidad Que creo que es Lo mejor que puede hacer Cualquier en la vida Si lo que quiere es prosperar Construir castillos En el aire Y bueno Pues vivir De ilusiones O de quimeras Pues creo que al final Lo único que conduce Es al fracaso Y a la melancolía Y por tanto yo creo Que el Partido Popular Lo que ha hecho Es asumir De una vez por todas La realidad Y ser consciente De que estos cuatro años Son decisivos Y que ellos también Son importantes Que tienen que empujar Para que la integración Ferroviaria se produzca Y que este no sea Un mandato más perdido Y la ciudad siga estando En la misma situación De falta de permeabilidad Y de mala relación Con las vías Que ha tenido Durante los últimos Cien años Yo creo que es importante Que este sea un mandato En el que los ciudadanos Empiecen a ver Qué es eso De la integración En qué consiste En su discurso En un momento De la intervención Hablado De un eje de calles Del corazón de Valladolid Del centro de Valladolid Donde no sería Para nada descabellado Que se llegue A la peatonalización Incluso Pero también Pilar del Olmo En uno de los cuatro pactos Que le ha propuesto Al alcalde Habla de movilidad Habla de peatones Y habla De no condenar al coche ¿Es posible Que el transporte En la ciudad Se convierta En el principal Caballo de batalla De los próximos años A tenor también De que cuando ha habido Que tomar medidas Contra la contaminación Como era cerrar el centro Es una medida Que genera mucha polémica En la calle Bueno Yo creo que Cuando hemos tenido Que cerrar el centro Por episodios de contaminación La polémica Ha sido más Política Y con algún sector Como es el del comercio Que con la ciudad De la ciudadanía en general La primera sorpresa Que me llevé Cuando tomamos La primera determinación De cortar el tráfico Que era algo Bueno Pues hasta entonces Que podía ser considerado No sé Revolucionario La primera sorpresa Fue la respuesta ciudadana Es decir El ciudadano Reaccionó Con muchísima madurez Asumiendo que la salud Está por encima De muchas cosas Y entendiendo Que había que tomar decisiones Ante el índice De contaminación Tan alto Que se vivía En algunos momentos Yo creo que Quien se empeñe Hoy me he visto Que los partidos Que van a gobernar Madrid Se han propuesto Revertir Madrid Central En 18 días O en 15 días Es una decisión Que va contra El signo de los tiempos No hay ninguna ciudad En Europa Que no camine En esa dirección En la dirección De ir restringiendo Las áreas En las que se produce El tráfico De vehículos privados Con la finalidad De reducir la contaminación Y mejorar la salud De la población Por lo tanto Eso es ir hacia atrás Nosotros queremos Dar pasos adelante Y estamos dispuestos A estudiar los protocolos Mejorarlos Perfeccionarlos Mejorar los medios Pero lo que está muy claro Es que mientras Hacemos ese camino Ese tránsito Hacia una movilidad 100% limpia Seguiremos viviendo Episodios de contaminación Importantes Y en esos momentos No hay trucos No hay magia Hay que actuar Las medidas que dan resultado Están contrastadas Las hemos vivido En esta ciudad Hemos visto como Cortar el tráfico En el centro Reduce los índices De contaminación En toda la ciudad Y por lo tanto No deseándolo Porque a mí Cada vez que se corta El tráfico un día Que nadie piense Que yo haga una fiesta Para mí es un día complicado Pero no deseándolo Si tenemos que hacerlo Lo haremos Porque creemos Que eso da resultado Y sobre todo Tenemos una obligación Que está por encima De todas Que es velar Por la salud De la población De Valladolid Por último Cuando ha sido Ya elegido Alcalde A la hora De hacer el recuento De las papeletas Usted Se ha abrazado Y se ha saludado Con sus compañeros Del grupo municipal Pero también Con los de Valladolid Toma la palabra En la parte final De su discurso También se ha referido A los compañeros De Valladolid Toma la palabra Ensalzando el trabajo Que han estado haciendo Es previsible Que la semana que viene Ustedes firmen O sellen Un pacto de gobierno Que dé estabilidad Para los próximos Cuatro años Nos puede confirmar O adelantar ya Si al igual que ocurrió En la pasada legislatura Manuel Sarabia Será su teniente De alcalde Y los tres concejales De Valladolid Toma la palabra Conservarán carteras Similares a lo que se puede llamar Urbanismo Limpieza Y deportes Que es básicamente Lo que han estado teniendo Con algunos matices Y algunos cambios Que puede haber Van a tener Estas atribuciones Sí, sí Yo espero que el lunes Firmaremos formalmente El acuerdo de gobierno Es lo que yo Desde el principio He perseguido Se lo dije bien claro El otro día Después de que pasamos El pleno El último pleno En esa charla De hora y pico Que tuvimos a calzón quitado Como se suele decir Yo les dije claramente Yo no tengo un plan B No se os pase por la cabeza Que yo en algún momento He querido aparentar Que quería pactar con vosotros Para romper abruptamente No Mi plan era El gobierno Conjunto Que nos llevaron A la ruptura Pero que sepan Que sepáis Que yo Desde luego No estoy satisfecho Y que no es mi plan Mi plan era Cuatro años de estabilidad Para Valladolid Afortunadamente Las cosas han vuelto A su cauce Nos hemos podido entender Hemos podido enmendar Algunas actitudes Sobre todo Y algunos errores Que hemos cometido Y nos afrontamos Los próximos cuatro años Desde la misma óptica Que les hemos afrontado Los cuatro pasados Con buenas relaciones Con reconocimiento mutuo Que yo creo que hacía falta Y bueno Pues con la perspectiva De gobernar Valladolid Pues en ese equipo Que yo creo que es un magnífico equipo Que le puede dar a la ciudad Todavía mejor mandato Que el que acabamos de dejar Atrás Pues señor Puente Muchas gracias por atender A la 8 Valladolid En un día tan especial Para usted como este Y le deseamos La mejor de las suertes Para los próximos cuatro años De mandato Muchísimas gracias a vosotros A todos los espectadores De la 8 Valladolid Que han seguido Este pleno Yo creo que Tan imprescindible Porque yo creo Que los ciudadanos De Valladolid Hoy deben Ver esto Y ver ratificada La democracia En nuestra ciudad Y bueno La esperanza Yo creo que ha sido Un pleno Que ha estado Adelante De la ciudad De la ciudad Muchas gracias Muchas gracias Gracias a vosotros Nosotros ponemos En este instante El punto final Han sido casi Dos horas y veinte minutos De retransmisión De la toma de posesión De Oscar Puente Revalidando su cargo Como alcalde Del Ayuntamiento De Valladolid Para los próximos cuatro años Y les emplazamos A seguir la actualidad Que depare Tanto el Ayuntamiento De Valladolid Como la ciudad Y la provincia En todos nuestros Espacios informativos De la 8 Valladolid Muchísimas gracias Por su atención Y un saludo ¡Gracias!